Juan Olmo, Darío, Logan y Pepe. Y por parte de la Almuñeca Arciti, con el 1, Brayden Miller, con el 21, Jesús Cordobés, con el 5, Rafa Peláez, con el 4, Arran, con el 3, Luismi, con el 24, Sergi, con el 8, Juanlu, con el 14, George, con el 25, Grayson, con el 11, Hugo, y con el 19, Brayden. Demos un fuerte aplauso a la Almuñeca Arciti. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Gracias. A la derecha, el club deportivo El Palo. A las 6 y 3 de la tarde, esto que va a su hora. Bluetooth desconectado. El radio te dice que comienza el partido. Juega ya la muñeca Artiti. Tocando atrás el conjunto Ceci Tano. Juega en defensa. Balón largo arriba para que lo tolee George. Demasiado largo. Juega ya el club deportivo El Palo. Desde que hay falta de break. El balón va a ser para el conjunto. Tarde calurosa aquí en el Francisco Bonet. Mucha humedad, mucho calor. Tarde inmejorable y este en mejores condiciones para la práctica del fútbol. Juega atrás el club deportivo El Palo. Juega en la derecha para Mueve. Juega en el centro del campo, moviendo muy bien el club deportivo El Palo. Una categoría más de la que está la muñeca Artiti. Veamos cómo se mueve estos primeros 45 minutos de esta muñeca Artiti. Juegando Juan Ramos. Juegando Juan Ramos. Balón que quiere destrazar a la izquierda. Ahora toca Nacho Aranda. El balón va a ser para el Mueve. La muñeca Artiti. Así lo decina el árbitro. Ya fue a Breit. Un dividido que luchaba Juan Luz. Y se lo queda la muñeca Artiti. Por parte de Jesús Córdoba. Juega atrás con Brayden Miller. Se lo piensa. Juega en corto con Rafa. Balón hacia la izquierda. Buen recorte ahora. La presión del club deportivo El Palo. La tira arriba el al muñeca Artiti. La recupera. Y juega ya el conjunto sexitano. Balón que se va de banda. Saque para el al muñeca Artiti. Juega rápido. Breit que quiere cambiar la orientación del juego. El balón no es bueno. La corta ya el club deportivo El Palo. Presiona George. Por la derecha también. Hugo. Llega ahí pero hace falta Juan Luz. El balón para El Palo. Dice Juan Ramos que se vaya a su defensa. Que el balón va ahí en largo. Llevamos dos minutos y medio esta. Primer partido del al muñeca Artcap. Jugando Juan Ramos. No presiona. Ahora si lo hace George. El balón largo. Para que lo toque Jesús Corroves. Era banda para El Palo. Lo sacó. El balón. El balón. Lo sacó. Juanlu la coge Breit quiere irse ahí entre todos los jugadores no puede el balón que lo recupera el palo pero todo abierto en estos primeros minutos de esta Almuñeca también la orientación de fuego al palo el control no bueno la recupera el Almuñeca y no por mucho tiempo hubo que la pierde presiona a George la presión es buena se la queda Breit atención que puede llegar la primera ocasión del partido corre Hugo el balón que se queda ahí tratabillado Hugo sigue nada la saca la defensa y ahora monta el control de ataque el palo llega muy bien Sergi recogiendo ahí todo lo que pasa por el centro del campo y monta ya el ataque en Almuñeca City juega Breit se da la vuelta quiere encarar sigue Breit parece que hay falta ahora dice que no hay nada se levanta y sigue el partido balón arriba la recoge Sergi como siempre bien colocado en el centro del campo a la izquierda de Almuñeca City a Ram de nuevo Sergi ahora coge la pelota de Almuñeca City juega de nuevo Sergi se ofrece Breit la regida de la iglesia del centro del campo pasa atrás para Ram Rafa Peláez balón largo buscando a Jesús Cordobés y parece que hay falta en el envío balón para el Almuñeca City varios aficionados que se han congregado aquí en el campo para ver este partido el primero que juega aquí en Almuñeca City y no será hasta septiembre y no será hasta septiembre que empiece la temporada de la primera andaluza juega Breit en Rafa Peláez balón para Ram presiona pelear Greyson eso la lleva el club deportivo El Palo y a Juanlu el balón que no es bueno atención que puede llegar la primera ocasión de gol el partido la corta Rafa Peláez será córner a favor del club deportivo El Palo minuto 6 de partido Allá va el balón córner la jugada 2 marca el árbitro que para hay muchos encontronazos y agarrazos ahí dentro del área pequeña el balón que va al segundo palo ¡cuidado! ¡fuera! el balón que fue directo pero se perdió por línea de fondo será saque de puerta para la niña Carcetti a sacar Breit en esta primera parte el primer minuto con una sola ocasión del club deportivo El Palo saca Breit en el centro del campo va a saltar Juanlu y a Breit el balón dividido se le queda del Palo allá va el conjunto malagueño el balón que se mete dentro del área la puede cortar Juanlu será otro de nuevo córner a favor del Palo el balón la jugada ensayada veremos a ver cómo defiende esto la niña Carcetti acerca de primer tal del balón en corto se puede dar la vuelta manda salir el portero el balón de nuevo de nuevo córner la tocó Jesús Cordobés y de nuevo será córner a favor del Palo saque de esquina de nuevo para el Palo ya van 3 vamos a ver cómo se defiende la niña Carcetti en este duro partido de pretemporada en esta Almenegar Cup donde nunca ha conseguido ganar el conjunto se quitano el balón gol del Club Deportivo del Club Deportivo el Palo minuto 8 y medio de este primer partido marca el Palo al Muñeca Arciticero el Palo 1 a la tercera fue la vencida y en ese saque de esquina ahí vemos cómo Víctor Franco coloca a sus jugadores no pasa nada este es un partido de pretemporada pero se aprovecha en ese tercer corner el Club Deportivo el Palo jugando Sergi para Cordobés un recorte ahora ese 3 de Hugo balón largo para Breit esos palomas son casi siempre de la defensa pero la recoge Breit jugando con Juan Luz Sergi le aparecen dos pasos ahí Arran jugando a la izquierda ahora la toca Sergi y no Arran un balón tímido para Rafa Peláez se ofrece por la derecha a George jugando a Arran de nuevo Sergi condiciendo jugador sexitano balón largo buscando a Jesús Cordobés se queda corto el balón directamente a las manos de Juan Ramos jugando en defensa el palo presiona a Breit recoge de nuevo Juan Ramos la presión puede ser buena de la Almeida Carciti aunque George ahora mismo se queda solo Juan Ramos que va a correr largo buscando arriba cuidado ahí con Luis puede llegar a Arran el balón para Brayden de portero portero y ya juega Rajo Peláez se ofrece Juan Luz completamente solo control es bueno a Arran se ofrece Luis el balón el balón por dentro para Juan Luz el balón de primera para Breit está George a la derecha el balón que lo recibe George el capitán se frena Hugo George de nuevo Hugo se ofrecía el Sergi pero el balón que lo recupera el palo triangula muy bien ahora en banda izquierda el palo la recupera Hugo eso sí parece falta la primera falta del partido a favor del Almuñegar City falta peligrosa porque el balón puede ir colgado a aprovechar este primer acercamiento del Almuñegar City el balón que lo tiene Luis Mi a ver ese envío el balón que va al corazón del área directamente para Juan Ramos se cae ahí Rafa Peláez pero el árbitro dice que no hay nada y monta ya el contraataque el club deportivo el palo defiende Juan Luz llega muy bien a Rán el balón para Luis Mi y juega ya Sergi buena opción defensiva ahora del Almuñegar City cuando quería salir rápido el palo que va ganando 0-1 desde hace unos minutos en un gol a balón parado cuando Rafa Peláez para Juan Luz Sergi George Juan Luz el balón para Rafa Peláez la recoge Sergi de primera para Rafa la presión que es buena del palo va ganando 0-1 espera a la Almuñegar City ahí en el medio campo atención que la puede recuperar el palo puede ser el balón peligroso el árbitro dice que no hay nada protesta el palo pero el árbitro dijo que no había falta balón para Breit se queda corto y balón de nuevo para el palo se quedó un poco descolgado ahí Rafa Peláez dejando en buena situación al palo y de nuevo el conjunto malagueño que tiene la pelota siendo un poco superior en estos primeros 13 minutos de Almuñegar Cup donde ha tenido las ocasiones los acercamientos y de momento tiene la pelota a los largos buscando el cambio de orientación el balón para Breinden directamente al portero que la pone ya para Juanlu Juanlu para Luismi tira el desmarque Grayson no lo ve Luismi y prefiere jugar de nuevo para Juanlu Rafa Peláez tira del marque Hugo el balón no bueno y se va a ir directamente fuera se disculpa el jugador granadino ya con experiencia en esta categoría el balón parece que se ha ido fuera así lo indica el colegiado balón para el Almuñegar City Jesús Cordobés se ofrece a Rang cuidado con esos balones muy bien con la pierna derecha Rang Luismi tiene campo por delante se frena Luismi no se atreve a esas galopadas que veíamos desde hace muchos años gran jugador el jugador sexitano la recoge Sergi se ofrece muy bien Juanlu de primeras para Sergi el balón que se va un poco largo no hay nada recupera el palo el balón largo parece que es fuera de juego sí lo vio muy bien el delantero y no quiso correr en balde balón para Jesús Cordobés Rafa Peláez se ofrece Juanlu balón para Sergi que buen balón de Rafa Peláez se da la vuelta a Sergi puede ser una jugada peligrosa para el City el árbol dice que no hay nada atención ese balón nada quería sorprender desde el centro del campo el palo pero estaba muy bien colocado Breiden y el balón que se va por línea de fondo será saque de puerta para el Almuñegar City se ofrece a Rang pero Breiden dice que se vaya viene Juanlu pero la presión ahora del palo va a hacer que lance el largo el Almuñegar City balón que lo toca Sergi Jesús Cordobés también lo toca Hugo la puede bajar Breit muy bien Breit descargando esa pelota jugando Rafa Peláez Rafa para Sergi presiona de nuevo el palo que lo hace ese trabajo muy bien en el centro del campo el Almuñegar City que se queda sin ideas cuando llega a la divisoria de los dos campos y es el Club Deportivo el palo el que está dominando estos primeros minutos ya 15-16 de la primera parte el Club Deportivo el palo llega para cortar a Rang saque de banda para el palo presiona Hugo balón atrás para el palo recoge Juan Ramos presiona York que se está desfondando pero el equipo no le llega para hacer la presión que bien lo ha hecho el palo balón largo puede llegar el centro el balón al segundo palo vaya ocasión que ha tenido ahora el Club Deportivo el palo para sentenciar en esta primera parte vaya fallo ahí de la defensa Luis Mice creía que no había nadie y el remate que se fue por encima del travesaño de Brayden se está librando el Almuñécar City sigue llegando gente al estadio Francisco Bonet en esta tercera edición del Almuñécar Cup balón largo aquí le recogen Juan Luz Sergi le sale bien el rechace para Juan Luz juega Luismi Luismi arriba el balón que no es bueno directamente fuera sacará el palo 18 minutos y sigue cayendo la tarde en este calor húmedo que tiene la ciudad del Almuñécar mi compañero el cámara que no sabe dónde meterse y el técnico que también un poco de agua aquí por favor juega ya el palo presiona George balón largo fácil para Ram se la quita de en medio va a saltar Hugo la baja muy bien eso parece falta pero la recoge el árbitro que va a pitar la falta y el balón para el conjunto sexitano de nuevo al saque Luismi parece que en esa pierna izquierda vamos a ver muchos lanzamientos este año en la primera andaluza jugador criado en la cantera del Almuñécar 77 allá va Luismi el balón al primer palo va directo quería sorprender a Juan Ramos pero el portero el cancerbero que estuvo bien colocado en la ocasión que se pierde para el Almuñécar City jugando ya el conjunto malagueño cruza ya la línea divisoria que bien está jugando el palo la verdad que está jugando un buen fútbol en esta tarde de viernes quiere sacar a Ram pero el rechace le cae al palo que puede montar de nuevo el ataque con la colea ahí en el borde del área se pierde ya esa ocasión dos contra uno Luismi que se la quita pero de nuevo se levanta el balón al segundo palo la saca Jesús Cordobés el rechace que le recoge de nuevo el palo viene a defender Breit desde muy arriba haciendo un buen trabajo y se escapa ahora el Almuñécar City de esa ocasión peligrosa en la que despejó Jesús Cordobés estamos claramente en las pantallas ese 4-4-2 del Almuñécar City juega Breit el control no es demasiado bueno parece que va a haber falta el jugador del palo que dice que llegó antes al balón pero la entrada fue un poco dura y tenemos a Breit sobre el terreno de juego el árbitro que pide asistencia pero dice Breit que no que está perfectamente lo vamos a coger un poco saca ya Rafa Peláez para Sergi Luis Mee Grayson atrás para Sergi Arran se ofrece George es un pase peligroso Inmigra de primera rechace que le cae bien juega Juanlu Juanlu atrás para Sergi de nuevo Juanlu muy bien ahora triangulando en el centro del campo Almuñécar City Arran balón largo para Breit demasiado largo se le encasquilla ahí las ideas a Almuñécar City en esos tres cuartos de campo y no consigue llegar a la portería de Juan Ramos con claridad recordemos 21 y medio de esta primera parte Almuñécar City presión a George que está en todos lados el equipo que no se comprime para ayudar a George en esa presión y saca muy bien el balón el palo el balón a la derecha la salva ahí en última distancia el palo la orientación que llega de cabeza balón para Juanlu la presión le falta en esa entrada peligrosa aunque tocó balón pero cumplimos el 22 y medio ya los próximos equipos el Torre del Mar y el Wotor Tajar que se van a vestuario para prepararse en el siguiente encuentro de esta Almuñécar Cup sigue el 0-1 cuando Sergi Rafa Peláez Hugo que bien lo ha hecho Hugo le dice que se vaya Jesús Cordobés el balón que no es bueno el rechace le dio directamente en la cara a Hugo se tiró al suelo pero parece quedar en nada ahí vemos como se echa agua en la cabeza el pelotazo fue muy muy duro y con la calor que hace vemos a todos los jugadores refrescándose tanto de un equipo como en otro aprovecha ahí Víctor Franco para dar instrucciones hablando ahí con Rafa Peláez la experiencia de este equipo ya se pone el balón en juego jugando el palo presiona Grayson que bien lo ha hecho eso es falta pero sigue la ley de la ventaja y al final pita falta ya se congregan de nuevo en el borde del área pero le decide sacar en corto le da un a la izquierda puede llegar Jesús la toca y el balón para el palo que bien lo ha hecho ahora el palo llega por la izquierda a la puerta Jesús Rafa Peláez atrás arranque la saca bonito gesto de Sergi para controlar ese balón balón arriba para George el control no es bueno pelea George el rechace que le puede llegar a Hugo puede ser la ocasión se le quedó corto ese balón a Hugo pero el rechace que lo recoge de nuevo el jugador número 11 quiere encarar y consigue ese saque de banda cerquita del banderín de córner no fue un buen pase ahí de Hugo que dejaba con las puertas abiertas al gol a George va a sacar Jesús Cordobés tenemos nada más que a Breit el balón directamente a la defensa recoge Hugo para Colea dentro del área no tocan pero no hubo nada y contundente la defensa ahora del club deportivo del palo para sacar ese balón se acerca ahora el almuñeca Arciti en este minuto 25 de partido pero sigue sin llegar esa ocasión clara de gol para empatar el partido nuevo balón arriba pelea Hugo parece que había falta así la pitó el asistente y para el partido porque pitó la falta no dejó la ley de la ventaja la pide Juan Ramos hacia el balón George que ya no puede con su alma con esta calor que hace hoy aquí en este viernes 13 de agosto en plena feria de aquí de Almuñécar en esta fiesta como siempre esta Almuñécar Cup que llega para deleitar con buen fútbol a los sexitanos recupera a Sergi Grayson tiene el balón claro para Hugo no se la da y parece que hay falta puede ser tarjeta tuvo un pase claro para Hugo pero esa bicicleta exquisita de Grayson y el balón en falta unos 10-15 metros por encima del balcón del área un poquito lejos pero de nuevo que se acerca saca rápido atención Hugo puede meter que bien salvador esa pierna izquierda del palo vaya ocasión clara ahora de la Almuñécar City salvador el lateral izquierdo quiso sorprender ahí Grayson pero quedó en nada una pena porque hubiera sido el 1-1 sale muy bien el palo balón largo Rafa Peláez que puede llegar si llega plácidamente el central sexitano despeja a Breiden y el balón que se lo queda en segunda distancia el palo balón largo para el delantero Rafa que pone muy bien el cuerpo falta a favor del Almuñécar jugando a Rang para Luismi tira el desmás que Grayson así que la ha visto pero está muy bien colocada la defensa el balón que se queda corto eso puede ser falta así así lo vio el colegiado y va con la primera cartulina del partido para el palo esta puede ser una ocasión perfecta para empatar el partido a balón parando es como está llegando más el Almuñécar City y se acerca Juanlu y Luismi al balón calentando dos jugadores del Almuñécar City y la banda pueden llegar a la media hora de juego los primeros cambios allá abajo al balón al primer palo la saca la defensa el balón se quedó muy corto ese balón tiene que ir un poco atención a ese pase que es controvertido la saca muy bien Brady no hay fuera de juego de Hugo que buen control se le fue un poco largo a la derecha pero el pase ahora no es bueno con la izquierda el balón que se pierde aplaude Víctor Franco llegamos ya al minuto 30 de esta primera parte de la Almuñécar Cup Almuñécar City 0 el palo 1 con toda la calma Juan Ramos sabiendo que su equipo está por delante el balón arriba y llegó el final de la primera parte Almuñécar City 0 el palo 1 el balón por el un 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 ganar el conjunto del club el balón que va al segundo palo cuidado, fuera el balón que fue que bien lo ha hecho el palo el balón largo puede llegar al centro el balón al segundo palo vaya ocasión que ha tenido lo ayer o o Gracias. 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 Vamos ya de vuelta en esta muñeca arcada. Comienza la segunda parte de este Almuñeca Arcitis 0. El palo 1. Un breve descanso de 5 minutos que se han tomado los colegiados y los equipos para reponer fuerza para esta segunda parte. Presiona de nuevo George. Presionando casi todos los balones. Balón que se le va por saque de banda. Sacará ya Luismi. El encargado por la parte derecha de sacar todos los balones a balón parado. Llega Juan Lu para cortar ese balón. Saque de banda para el palo. Jugando atrás. Se descuelven ahora los jugadores del palo por la banda. Jugando muy bien. Se nota ese cambio de temporada. Esta pretemporada de uno y otro equipo. La recoge de Grayson. Puede ser jugada peligrosa. Mete muy bien el cuerpo Grayson. Eso es falta. Qué bien utiliza Grayson el cuerpo para proteger el balón. Y ya ha provocado 3-4 faltas. Que pueden ser peligrosas para el City. Saca rápido George. Balón para Luismi. No hay nadie. El balón que puede buscar a Hugo. Corazón del área. Pujor. Coge Juanlu. Parece que es fuera de juego. Así lo indica el asistente. El segundo asistente del partido. Sacará el Club Deportivo el palo. Minuto 2 de la segunda parte. Sigue el 0-1. Cuando en defensa el conjunto malagueño. Presiona Breit. De nuevo York a la pelota. Llama ya Víctor Franco. Para hacer sus primeros cambios. En esta Almayegar Cup. Recordemos. Parte desde media hora. En el que los que ganen pasarán a la final. Buen caña ahora de Luismi. La afición así lo indica. Parece falta el balón. Que se queda para el palo. Como decía. Los que ganen pasan a la final. Los perdedores a la final de consolación. En ese tercer y cuarto puesto. Los siguientes equipos. Que serán el Torredelmar y el Water Tassgar. Alrededor de las 7 y cuarto de la tarde. Veremos ese partido. Y luego ya el tercer y cuarto puesto. Y la gran final. Sobre las 9 y media de la noche. Provocó muy bien ahora la falta. El conjunto malagueño. Y le tocará defender con uñas y dientes. Este envía el corazón del área. Indica al colegiado que saque ese balón parado. Balón arriba. Brayden que la despeja ahí con ese puño derecho. Pero el rechace para el palo. Caracolea muy bien ahora. Para sacar la falta. Clara. Ahora de Juanlu. Y se cabrea Víctor Franco. Se escucha hasta aquí arriba en la cabina de comentaristas. Ese grito del entrenador sexitano. Pero la falta fue muy clara. Atención a la falta. Se queda descolgado arriba a George. El árbitro que cierra un poco más la falta. La quería sacar. Para sacar ángulo. Para tirar directamente a puerta. Y no lo descartemos. Porque la falta es muy, muy peligrosa. Muy cerquita de la línea del área. Allá va el palo. Se cae a Brayden. Rechace arriba que lo pelea Luis. Mira, puede sacar a Grayson. Balón arriba. Que quiere pelear George. Pero de nuevo balón al cielo sexitano. Bueno, le toca a Rann. El balón que no es bueno. Quiere tocar Rafa Peláez. Con qué riesgo ese balón. Pero ya la pone en juego Brayden. Sergi. Balón al largo para buscando a Hugo. Puede haber fuera de juego. No es así. Sigue Hugo. Se metió en tierra de nadie. Y recupera ya el conjunto mal. Siendo un poco superior. A la almuñeca Arciti. Se prepara ya en la banda para entrar con el 16. El palo. Oh, qué bonito control. Rafa Peláez que se pasa de frenada. Jugando el palo en la línea divisoria. Se nota ya en los minutos. Como decía, se prepara Alexandro. En la banda. Corta Rafa Peláez. Jesús. Pelea a Hugo. Se la lleva Jesús Cordobés. Balón para Brayden. Con el control Brayden. Se va de uno, se va de otro. Falta. Y se va a realizar el cambio. Se retira. Con el número 11. Hugo. Buen partido del jugador sexitano. Y entra con el 16. Alexandro. Cambio natural. Jugador de banda derecha. Tanto Alexandro como Hugo. Que se va cansado. A los vestuarios. Después de la paliza que se ha pegado. De correr para arriba y para abajo. Ha tenido. Un par de pases cerrados. Que podrían haber sido buenas. Buenas oportunidades para el Almiño Carcita. El balón que lo tiene George. Balón muy lejano. Pero la va a colgar. Balón buscando a Grayson. La toca Grayson. Llega Alessandro. Pero llegó primero Juan Ramos. No iba mal ese balón de George. Pero no había efectivo de la Almiña Carcita. Para recibir esa pelota. En el punto de penalti. Presiona a Brayden. Que bien la saca el palo. En esas jugadas. Desde atrás. Con mucha soltura. Los jugadores del centro del campo. Que la verdad que están haciendo. Lo que quieren. En la línea divisoria. Jugando el palo. La toca Alexandro. Pero se la queda de nuevo el conjunto malagueño. Centro del campo. También de la orientación del juego a la derecha. El club deportivo del palo. Se va muy bien de Luismi. Balón atrás. Puede llegar el segundo. ¡Fuera! Vaya ocasión. Minuto 39. De partido 9. De la segunda parte. Ocasión clara para sentenciar el partido. Y se le va arriba al club deportivo el palo. Vaya ocasión clara. Luismi que no subo. Defender. Bien esa jugada. Y ahora hay falta sobre Sergi. Sale ya el torre del mar. A calentar. Siete menos cuartos de la tarde. La calor que sigue apretando en el sur. De Granada. Ahora Grayson pide falta. Ahora dice que no hay nada. La afición que protesta. Jugando el palo. Tres contra tres. Recupera de ya Luismi. Recupera también Juanlu. Y Sergi. Buen balance defensivo ahora del... Albuñeca al City. Toca a George. Pero la pierde rápidamente el City. Balón por dentro. Llega Sergi. Corta a Ran. Balón arriba. Quiere pelear Grayson. Hace falta. Y así lo indica el colegiado. Veinte minutos que le quedan a esta segunda parte. Sigue este al Muñeca al cero. Muñeca al City cero. El palo uno. Las ocasiones que no llegan para el Muñeca al City. La quiere recuperar Juanlu. Lo hace muy bien con ese toque sutil. Para irse en ese autopase. La quiere... Tener Grayson. Se frena Grayson. Pone el cuerpo. Y de nuevo... Que provoca otra ocasión. A balón parado para el Albuñeca al City. Esta vez sí. Más cerquita... De la portería del... El palo. Se acerca... Juanlu... Y Luismi. Jugadores... Que llegaron el año pasado al equipo. Y que... Están encargados de sacar... Esos balones parados. Puede ser balón directo. Tanto de Luismi como de Juanlu. Allá va Juanlu por abajo. Facilito las manos de... Juan Ramos. No le pegó con mucha fuerza ese balón. Juanlu. La saca ya Juan Ramos. El cancerbero... Malagueño. Que no ha tenido muchos problemas en este... Primer partido del Albuñeca al Cup. Quiere sacar el palo. Se la come a Rang. El balón que es bueno. No hay fuera de juego. Ahora se equivoca. Delantero malagueño. Gracias Dios para el Albuñeca al City. Que está sufriendo en esta segunda parte. Toca Grayson. De primeras con la cabeza muy bien. Jorge. Que saca... Ese saque de costado. Llega da Luismi. Tiene atrás a Rang. Se ofrece Grayson y George. La pide Breit. Largo. Grayson para George. Breit puede abrir para Grayson. La tocó sutilmente el defensa. Lo justo para sacar esa pelota. Tenguera bien ahora el Albuñeca al City. Se la lleva. Y ahora hay falta de Breit. Y va a ser la primera cartulina. Para el Albuñeca al City. La segunda del partido. La primera la vio el club deportivo El Palo. Llegando ya al Ecuador de esta segunda parte. Sigue el 0-1 a favor del conjunto malagueño. En esa insistencia de Breit por recuperar la pelota hizo falta. Y se llevó la cartulina amarilla. Pidiendo que se acerque ahí la defensa a los delanteros. Lo saca muy bien el palo. Qué bien está jugando el conjunto malagueño. Qué bien ahora Rafa Peláez. Poniendo el cuerpo. Tirando de maestría ahí. De experiencia. Sabiendo que es más rápido el extremo malagueño. Pero la defensa experimentada que se lleva la pelota. Está jugando ya el palo. Luismi que no llega. El recorte sobre Sergi. Le toca a Sergi. La saca Luismi. Puede llegar el contraataque. Grayson. Y ahora se la devuelve. Y no le quiere sacar la tarjeta. Tarjeta clara. Aunque estamos en un amistoso. Quiso cortar y devolver. Es porque el jugador del palo recibió la falta de Breit. Hace unos instantes. Se la cobró por su mano. Y el colegio dijo que no. Había tarjeta. Saca a Rafa para Luismi. Toca de primera. De suerte ahí. Compara Grayson. Corre Luismi. Grayson que lo ve. Se quiere meter por dentro la bicicleta. ¡Ah! Le pisó ahora Grayson al defensa. Y el balón que va a ser para el palo. Se ha parado un poquito el ritmo en esta segunda parte. La temperatura tampoco ayuda para la práctica de fútbol. Cuando se prepara la banda ya con el número 7. Juliano. Atención que la roba Juanlu. Le puede pegar Juanlu. Juan Ramos que la saca. El balón que sigue ahí. La tuvo el Almuñeca Arciti. Cuatro contra dos. Decidió pegarle Juanlu. Y en el rechace que se lo quedó el portero. La ha tenido el Almuñeca Arciti para empatar el partido. Y para intentar meterse en la gran final del Almuñeca Arccap. 15 minutos que le quedan al partido. Y ya va a haber el segundo cambio. Se retira con el 25. Grayson. Entra con el número 7. Juliano. Joga ya el palo. El balón que llega al cancerbero malagueño. Jugando ya en defensa el palo. El balón arriba. Rafa Peláez que la embolsa con el pecho. Todo de arriba para Bray. Que se ofrece muy bien entre líneas. Sigue a la vez con la pelota. Pone el cuerpo. El pase que llega muy tarde. Y la vaselina que se iba afuera. Tardó como dos segundos. Bray en dar ese pase. Y se metió claramente en fuera de juego. El jugador Alexandro. Aunque pitó falta. Ahora falta anterior a Breit. Dejó la ley de la ventaja. Pero declinó. Y pitó la falta. Allá va Sergi. Aunque se queda corto. La toca a Alexandro. Sí. Allá va a ver fuera de juego de Arran. En ese segundo toque de Alexandro. Se quedó muy corto. El balón de Sergi. Cuando vemos salir al Wotor Tahar. A las siete menos cinco de la tarde. Para preparar el siguiente encuentro frente al Torre del Mar. ¡Gracias! 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 juega el City 48 ya de partido 18 de esta segunda parte cuando Luismi se ofrece Sergi la toca Breit el control no es muy bueno pero pone el cuerpo y se la lleva el jugador del City a lo largo de Rafa Peláez para que se ponga en primera instancia Juliano la segunda ya y ahora si tiene que sacarle la tarjeta este jugador que fue el que hizo la anterior falta y a la segunda ya ha tenido que sacarle la tarjeta amarilla puede estar peligrosa muy muy peligrosa puede haber hecho mucho daño al jugador de la Almeida Car City York que coge la pelota Juan Luque parece que se está recuperando pero la patada ha sido bestial Juan Luque se pone ya en pie Víctor Franco que se interesa por su jugador y York que quiere meter ya el balón en juego Lleva York balón al segundo palo a las manos claramente de Juan Ramos llegado por ahí Rafa Peláez gran cabeceador el granadino pero Juan Ramos muy atento ahí cuando un gran partido el portero atención ahora el error de la defensa y sí falta clara llegó muy muy tarde Juan Lu parece un poco picado ahí con la con la falta de antes llegó ahora ahí muy muy tarde y la ecuación ahora que va a ser para el confronto malagueño 3-4 metritos por encima del balcón del área ideal para un zurdo la barrera que vemos que se pone a la altura del punto de penalti Brayden que coloca la barrera allá va el palo arriba 2-3 metros por encima del travesaño quedan ya 9 minutos para que se acabe este primer partido del Almuñécar Cup y sigue el marcador del Almuñécar 0 Club Deportivo palo 1 arriba Brayden puede tocar Rafa Peláez la segunda jugada que se la queda el palo presiona Brayden la tira arriba para que la pelee parece que ha habido falta pero ahí le dio la ventaja le dio en el pecho una patada a Alexandro juega ya Rafa Peláez para colea Rafa cuidado ahí Brayden pone el cuerpo no se la lleva la quiere pelear ahí Jesús Cordobés llega Alessandro y el balón para el palo 52 de partido 22 de la segunda parte saca ya el palo sigue presionando George incansable en este primer partido juega el palo presiona Sergi quiere hacer la última intentona para robar el balón el Almuñécar City saca ya el palo corta Luismi puede montar el contraataque ahora cuando Sergi se desmarca por la derecha Alessandro Sergi que juega con Giuliano control no es bueno el cepe que está un poco levantado y los controles tienen que ser muy precisos para que se queden cerca del pie jugando el palo se frena ahora quiere caracolear Jesús Cordobés que no corta se metió dentro el muro de Rafa Peláez que se lleva la pelota el rechace ahora que favorece a Breiden 7 minutos para que se acabe este primer partido esta segunda parte del Almuñécar City que ha tenido sus ocasiones pero no ha conseguido materializar ningún gol corta Juanlu atención se duele Juanlu del gemelo el esfuerzo que ha hecho en este partido Giuliano se quiere meter por dentro no hay falta recupera el palo toca Juanlu Juanlu minuto 56 de partido el palo ya que se toma su descansito para sacar la pelota buscando la falta no la consigue la recupera Rang Breiden para Rafa Peláez Rafa Peláez se ofrece Sergi sigue Rafa Peláez con la pelota para Sergi Sergi para Luismi van de izquierda Luismi atrás no se atreve hacia adelante a Rang Rang para Rafa Peláez de primera muy bien a la derecha para Jesús Cordobés tira el de más que Alessandro por dentro también Breid Jesús Cordobés que se lo piensa balón al segundo palo buscando la orientación derecha donde se encontraba Giuliano atención el balón que no es bueno Breiden que la toca se prepara para lanzarnos ese balón se queda muy corto menos mal el portero que salva el segundo cuando solo quedan cinco minutos para que se acabe el partido se equivocó ahí a Rang en la entrega del balón menos más Breiden gracias Breiden cuando Jesús balón para Alessandro puede ser una jugada peligrosa se frena Alessandro tenía Giuliano por la derecha no lo vio podía haber pasado de primeras juega ya el palo presiona a Juanlu dándolo todo cuando restan cuatro minutos y medio para que acabe el partido balón largo cruza ya la línea de pichón el palo que bien lo juega el extremo izquierdo del palo balón arriba la toca Rang ahora sí providencial toca Luismi para Giuliano de primera para perder esa pelota que bien ahora Jesús Cordobés no se la hizo el jugador habilidoso de la banda izquierda del palo jugando Alessandro por dentro se quiere meter entre dos sigue Alexandro balón para Giuliano hay falta ley de la ventaja sigue Giuliano se quiere meter por dentro Giuliano arriba vaya ocasión de Giuliano podía haber sido el empate pero ese balón que se fue a las nubes lo hizo muy bien Alexandro por dentro se fue hasta de dos jugadores le hicieron falta el rechace que se le quedó a Giuliano se fue de uno se fue de otro tuvo ese balón a la izquierda pero no pudo concretar bien ese golpeo del balón que se fue a las nubes la tuvo la muñeca Arciti siguen pasando los minutos las ocasiones que llegan pero no se transforman en gol arranca la toca balón de banda para la muñeca Arciti toca George quiere sacar la falta de primera de Luismi para Sergi Sergi ahora sí saca la falta puede ser de las últimas para la muñeca Arciti lo sabe Juanlu la va a colgar Luismi suben todos no se queda nadie atrás balón al segundo palo demasiado largo para Rafa la deja que se pierda por línea de fondo 57 de partido el árbitro que mira el crono y le restan dos minutitos para que acabe este primer partido recordemos al muñeca Arciti cero Cruz Deportivo el palo uno saca arriba Juan Ramos balón que lo toca la muñeca Arciti se lo queda Luismi balón por dentro para Juliano se frena Juliano cambia la orientación del juego sigue Juliano puede haber falta sí la indica el colegiado un minuto y medio quiere sacar en corto pero le dice Sergi que se vaya a Juanlu y de nuevo todas las torres arriba se demarca Rafa Peláez fuera de juego quiso conectar ahí Sergi con Rafa Peláez se adelantó en el movimiento antes de que tocara la pelota Sergi y se metió claramente en fuera de juego 59 de partido y aquí se puede acabar este partido este primer partido del almuñeca Arccap balón directamente fuera pide rápido el almuñeca Arc City sabe que le resta muy poco a este partido a ver cuánto puede añadir el colegiado a esta segunda parte Jesús Cordobés la va a colgar arriba no hay ningún jugador del almuñeca Arc City el rechace esa segunda oportunidad que no la aprovecha el conjunto sexitano la corta Rang Luis Mi de nuevo Arran Arran con la pelota buscando a Jesús Cordobés George se cumple ya el 30 de esta segunda parte veremos si deja esta jugada parece que no se acabó el partido almuñeca Arc City 0 Club Deportivo el palo 1 aprovecha la afición para aplaudir este primer encuentro que no han defraudado a nadie y en el que se ha llevado el conjunto malagueño capítulo 2 de la un 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 Gracias. 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 estamos aquí ya de vuelta con este segundo partido de la muñeca acá no ha costado un poco encontrar las alineaciones pero Ya estamos por aquí Jugando el Walter Tahar Ha tenido la primera ocasión Jugando por la izquierda El balón Que se pierde cerquita del poste Buen disparo ahí De Sergio Delgado Y está habiendo problemas con los balones El estadio del Almoñacar City Este Francisco Mone Que se sigue llenando En esta tarde De viernes 13 de agosto En esta tercera edición De la Almoñacar Cup Que está enfrentando ahora mismo Al Torre del Mar Frente al Walter Tahar Y lo hemos visto Desde hace ya una hora Más o menos La derrota por 0 a 1 Del Almoñacar City Frente al Club Deportivo El Palo Recordemos que son Tres equipos de la tercera Federación La nueva categoría que ha formado La Real Federación Española de Fútbol Donde se encuentran Estos tres equipos Dos malagueños Uno Granadino Y el Almoñacar City Y el Almoñacar City El anfitrión Que juega en la primera andaluza De Granada Jugando arriba Jugando arriba Bando atrás Para Javi Pérez Un nuevo Ramiro Un Joaquín Joaquín de primera para Sergio Delgado Presiona el Torre del Mar Presiona Pulga También lo hacía Nathan Recupera ya a Javi Pérez Javi Gadea Un jugador sexitano Jugando en largo Buscando ese balón Para Javi del Moral El envío fue muy bueno Pero no llegó El control deseado De Javi del Moral Recoge ya de nuevo El Guatortájar Jugando Momo Para Javi Pérez Javi Pérez Con tranquilidad Para Javi Gadea Levanta La cabeza Jugando Lolo Llegó tarde ahí El jugador del Guatortájar Se disculpa ahí Javi del Moral Pero lo que cometió falta Fue Malano Jugando ya Javi González Para Damián Damián atrás Para Henry Sube ya el central Malagueño Balón largo Buscando a Nathan Se ve un balón que se queda corto Pero lo recoge Momo Tapó muy bien ahí Javi Pérez Y Javi Gadea Y la juega ya Momo Para Pérez Sergio Delgado Para Joaquín De nuevo Pérez Sergio Delgado De nuevo Pérez Con tranquilidad El Guatortájar Que ha disfrutado ya De una gran ocasión La recoge Javi Gadea Se ofrece por dentro Muy bien Malano Balón para Edu López Javi del Moral Que la quiere meter El balón no es bueno Llega libre A los dominios De Arturo Y juega ya con Javi González Para Henry Jugando en defensa El Torre del Mar Se ofrece de pulga El balón De nuevo para Javi González Se frena de nuevo Jugando en paralelo Con su compañero En el eje de la defensa Henry Se ofrece Diego Recoge Entre los dos centrales Buen pase ahora Para Ueli Se da la vuelta Ueli Tiene a la derecha Damián Damián que la quiere Meter por dentro La toca Javi Pérez El recto de para Ueli La saca Javi Gadea De nuevo Damián El disparo Directamente fuera Primer acercamiento Del Torre del Mar Sigue el empate a cero No hay recoge pelota En este gran campo Al Muñecar City En el Francisco Bonet Y el balón Que se va A las pistas Que hay de atletismo Y se frena El ritmo del partido Que está siendo Realmente bueno En estos Dos equipos De la Tercera Federación Cuando ya Javi Pérez Para Javi Gadea Ramiro Javi Pérez Balón en largo Buscando a Javi del Moral El balón que se queda corto Puede llegar Pancho Y el balón que se va A saque de puerta Lo tocó en última distancia Javi del Moral De nuevo otro desplazamiento A lo largo de la defensa Del Guatortájar Que está siendo Un verdadero Quebradero de cabeza Para la defensa Malagueña Cuando Javi González Para Damián En corto para Ueli Lo hace muy bien Y se la lleva la pulga Sigue pulga Peleando ahí con Lolo Mete el cuerpo El jugador Del Torre del Mar Saca Ese saque De banda Y se acerca Tímidamente Al Torre del Mar Hace escasos minutos Tuvo también Un disparo Desde el borde del área Que se fue Muy desviado Y la afición De Almuñeca Que está viviendo En esta tarde Calorosa de verano Esta tercera edición De Almuñeca Alcal De Almuñeca Cap Perdón Falta ahora de Joaquín Sobre Pulga El acercamiento puede ser Peligroso ahora En este Tiro libre Y el balón Que lo tiene Diego Para botar este Golpe franco Carrillo que Se pone en la barrera Como único jugador Defiende Todo el equipo granadino Del Guatortájar No deja nadie arriba Arturo el portero Del Torre del Mar Que está en el círculo Central Del Campo El balón Que va al corazón Del área La saca Muy bien la defensa Que bien Ahora El Guatortájar Quiere salir al contraataque Sigue corriendo Por la banda Carrillo Del balón Que se le fue fuera Pero Falta a favor Del Guatortájar Se para de nuevo Un poco el ritmo Del partido El balón que llega ahora A la zona donde Se ha hecho la falta Y la tiene ya Javi Pérez Uno para Lolo Este para Javi Gatea De nuevo preparando Ese balón en largo Cambiando ahora La orientación del juego A la izquierda Para Javi del Moral Que se está moviendo Por derecha Y por izquierda Y ahora sacó Un poco el codo A pasear Damián Lo vio el colegiado Y parece que va a ser Falta a favor Del Guatortájar La coge Ramiro Se retira ya Ramiro Y se queda con el balón Lolo Jugada ensayada ahora Del Guatortájar Dos jugadores En la barrera Que pone Arturo Lleva Lolo Balón al segundo palo Para Javi Gatea Despeje El balón que le dio En el costado Al jugador del Torre del Mal Y será córner Balón que le dio A Henry Se hizo un poco de daño Pero ya está Reincorporado El central Malagueño Saca el Guatortájar Balón Al primer palo La saca Nathan El rechace Que favorece Al Guatortájar Joaquín que la puede meter El balón que va al primer palo La saca Henry El rechace de nuevo Para el conjunto Granadino La coge Sergio Delgado Hay falta De Nathan Saca rápido El Guatortájar Pero el colegiado Para el partido Sergio Delgado Seguía en el terreno de juego A miro Atrás para Javi Gadea Lolo De nuevo Javi Gadea El balón que no es bueno Le da un bote Extraño Quiere mostrar el contraataque Atención a esa que la puede tener Bien al cruce Ahora Javi Gadea Providencial La recoge Momo Sergio Delgado Para Javi Pérez Presiona Nathan No pita nada Ahora sí Se iba solo Pulga Y hay los primeros piques En esta Almuñegar Cup Hay la calor Hay la calor Javi Pérez Que le requimina algo A Nathan Nathan dice que no le ha hecho nada Y el árbitro dice Que siga el juego Javi Pérez Que dice que se vengan Todo el mundo a la izquierda Que el balón va a ir largo Y tenía razón La recoge Damián La toca ahí Carrillo Se la puede quedar No hay falta La recupera Muy bien Edu López Edu López Para Carrillo Carrillo La quería poner en la izquierda Para Sergio Delgado El balón Que no es bueno Recupera el Torre del Mar Se quería meter por ahí O'Weli En un callejón Sin salida Mejor dicho Y la tiene ya Javi Gadea Javi a la derecha Para Edu López Se complica Edu López Muy bien Galán La presión Sacará Pancho Aquí le recupera el Water Tajar También que la recoge En el centro del campo Arriba Javi González La toca muy bien Se la puede quedar Al pulga Y fuerza muy bien La falta Protesta Javi Gadea El capitán Sexitano Del Water Tajar Pero la falta Es muy muy clara Y puede ser una gran ocasión Para ver El primer gol De este segundo partido De la muñeca Coge el balón El autor de la falta Es decir Al que le han cometido La falta Y pulga Será el encargado De esta gran ocasión Para el Torre del Mar Aparece por aquí Víctor Franco Que ha sido derrotado En este primer partido De la muñeca Por 0 a 1 Y vamos con La falta Uno, dos, tres, cuatro Hasta cinco jugadores En la barrera Del Water Tajar Momo que está preparado Y allá va el lanzamiento El árbitro que pide Que no se adelanten Rascando No, segundo El Torre del Mar Allá va Pulga Balón a la barrera Pide mano El árbitro dice que no hay nada Sigue el juego Balón arriba Que despeja El Water Tajar Arturo que no se complica La pelea Joaquín Con Galán Ahí parece que ha habido Un poco de cama Y así lo indica El colegiado La falta era Bastante clara De Joaquín Sobre Galán Saca ya Pancho Balón arriba Pulga Quiere al mar de disparos Sigue Pulga Puede Pasar a la derecha Para Güell Sigue Pulga Balón desviado Balón desviado Haciendo mucho daño El jugador Número 10 Pulga Del Torre del Mar En esa zona del campo Y otra ocasión para él Pero no consigue materializar En la portería Va a sacar Va a sacar Momo Javi Pérez Está abriendo Para Edu López De primera Para Ramiro Con el cuerpo Ramiro Pero La quería recuperar Pero el balón que se queda Para el botón Tortájar puede ser Una ocasión peligrosa Viene para rebañar Esa pelota Pancho Y el balón que va Directamente fuera Para el botón Tortájar Saca rápido Parece que había falta No pita nada El colegio Llegado Javi Gadea Pero el balón que se queda Para el actor de Remar Que puede iniciar Ese contraataque Pulga con la pelota Que bien ahora Edu López Para llevarse esa pelota Muy bien ahora Javi Pérez Atrás para Momo Buen detalle ahí De Javi Pérez Para quitarse Al atacante de encima Ahora el control No bueno de Joaquín Pide calma A su compañero Sergio Delgado Saca de alto El torero del mar Pulga Está en toda Este jugador Siendo el eje Fundamental Del equipo Malagueño Pasamos ya El ecuador De esta primera parte Con empate a cero Van arriba Van arriba Toca Damián De nuevo al cielo De Almuñécar La pelea Nathan La tocó Nathan Javi Gadea ahí Que se puede liar Que bien lo ha hecho El central Sexitano Jugando Sergio Van arriba Quiere pelear Malano Pero el balón A los dominios De Arturo Que juega ya Para Pancho Cuando Antonio Para Javi González Balón atrás Para Arturo La presión ahora Del bototaje Que no llega Pasan los minutos De esta primera parte Y sigue El resultado Gafas Empate a cero En el marcador Damián La cuerga Arriba Damián La toca Y el balón Que se puede ir fuera A fuerte Pulga Recoge Carrillo Arriba para Malano Que se está hinchando De correr Pero el balón Que no es preciso Arturo Que juega de primeras Se puede liar La puede liar Juega Javi del Moral Javi del Moral Para Malano Arturo Arturo Javi González Galán Se viene ahora Por la banda derecha Galán El pase impreciso A los dominios De Momo Jugando rápido Ya para Edu López Se ofrece Carrillo Recibe Este en horizontal Para Lolo Lolo a la izquierda Para Joaquín Joaquín Se mete por dentro Sigue Joaquín Sigue Joaquín Con la pelota Tiene a Carrillo Sigue Joaquín Abre ahora Para Sergio Delgado Javi Pérez El banquillo Lo tiene ya Gamián Arriba Javi González La quiere Bajar Neiza El control no bueno La recoge Javi Gadea Pone el cuerpo Javi Gadea Se puede liar Javi Gadea El balón Le pitan falta Ahí el experimentado Javi Gadea Jugador de 34 años Ya con una Cierta Un cierto badaje En tercera división Con el Watertájar Todo también En el motril En los juveniles De Dalmuñeca El 77 Y jugando En esta tercera edición De nuevo Y siendo capitán Del Watertájar Joaquín Con la pelota Ahí falta Así La pita El colegiado O'Weli Que se pasó De frenada Ahí Fue allá El Watertájar Javi del Moral Carrillo Por dentro Para Lolo El control no bueno Recupera El Torre del Mar Damián Damián Por dentro Qué bien lo ha hecho Ahora en la pared Damián de nuevo Colón arriba Toca a Sergio Delgado No llega Lolo Recoce ese balón Antonio Menos mal Javi González Que se lleva esa pelota Montado al contraataque Jugando Pulga Le dobla ahí O'Weli Balón por dentro Presión Lolo Carrillo De nuevo Pulga Tiene a O'Weli O'Weli puede meter en el centro El balón que no es bueno Va a ir al primer paro Nathan Corner Aprovechó ahí La indecisión de la defensa Nathan Para conectar Con la pelota Y en segunda distancia Sacó Corner La defensa Granadina Llega El saque de esquina Lo pondrá En movimiento Diego De nuevo defiende Todo el hueso Altajar En los balones parados Balón arriba La quiere tocar Se acabó la primera parte Resultado Gafas Torre del Mar Cero Ué Torre del Mar Cero Cero Ha tenido la primera ocasión Jugando Por la izquierda El balón Que se pierde Cerquita del poste Buen disparo Damián Damián que la quiere meter Por dentro La toca Javi Pérez El rechazo de Paragüeli La saca Javi Gadea De nuevo Damián El disparo Directamente Fuera Pulga Quiere al mar El disparo Sigue Pulga Puede pasarla a la derecha Para Güell Y sigue Pulga Balón desviado Sigue Pulga Gracias. 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 0 a 1 frente al conjunto malagueño del palo. Toca Ramiro, ex del Motril Club de Fútbol. Saca ya el balón. Para Pancho. Toca Pulga, la quiere ver a Ramiro. El balón que se lo lleva Antonio Márquez. La orientación a la derecha que no es buena para Damián. El balón que se pierde por línea de banda para el Wotor Taja. Lolo. Jugando para Javi Gadea. Se da la vuelta muy bien el centrocampista granadino. Sergio Delgado. Jugando para Javi del Moral. Javi Gadea. Balón largo. Se pierde, sí. Balón muy, muy largo. El control que no es preciso con el pecho. Y de nuevo banda. Pero este va a ver a favor del Torre del Mar. Javi González para Damián. De nuevo Javi. Atrás para Arturo. Arturo. Arturo que quiere cambiar la orientación del juego a la izquierda. Estaba fuera del terreno de juego Pancho. Pancho. El balón que será para el conjunto granadino del Wotor Taja. Edu López. Damiro se ofrece de primeras para Edu López. Por dentro muy bien para Javi del Moral. Quiere cambiar muy bien la orientación a la izquierda para Sergio Delgado. El control es muy bueno. No, pero Joaquín que no se lo espera. La recupera Damián. Quiere lanzar el largo para Nathan. El balón. ¡Momo! Jugando Javi Gadea. La quería pelear ahí Nathan. Pero se la quedó Momo. Jugando Lolo. Abriendo a la izquierda para Sergio Delgado. Se frena Sergio. Para Colea. Se ofrece Carrillo. De nuevo para Sergio. Se va a tener un problema Sergio. Que bien lo ha hecho ahora. Para ponerse el regate. Balón atrás para Javi Pérez. Presiona Nathan. Momo. Llega Nathan. Se durmió ahí. En los laureles. Momo. Javi Gadea. El capitán que pide. Que se acerque. Gasta el trocapieta para sacar la pelota jugada. Javi Pérez. Para el capitán Gadea. Balón arriba. La toca Henry. Balón que lo saca Javi Pérez. Te lo queda Ramiro. Lo ha hecho Ramiro. Para Carrillo. Edu López. Atrás para Javi Gadea. Presionamos bien ahí Antonio Márquez. Javi Pérez. Miro que venía por derecha. Pero el balón va para la izquierda. Para Javi Pérez. Robando Sergio Delgado. Lolo. Dentro del campo. Viene Carrillo. Presiona ahí un poquito Diego. Y hace que el balón vaya de nuevo para el portero. Momo. Balón para Javi Gadea. Qué bien lo ha hecho Edu López. El balón que ha salido. Quería quedarse el Ramiro. La tiene ya Pancho. El control no es bueno. La recupera Javi del Moral. Carrillo. Para Joaquín. Joaquín atrás de primera. Muy bien. Para Lolo. Lolo que ve la subida por la izquierda. De Sergio Delgado. El control que es muy muy bueno. Ya cierra. Muy bien ahora. O'Hueli. Balón atrás. Joaquín. Arranca la moto. Joaquín se mete por dentro. Se va de uno. Se va de otro. Balón para. De nuevo para Joaquín. El disparo. Tenemos Joaquín. ¡Fuera! Aplausos. 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 Buena jugada de Joaquín. En esa pared con Ramiro. Y en el rechace tuvo la ocasión de meter el primer gol del partido. En este minuto 5 de la segunda parte. El partido que se toma un respiro. 35 de partido. Y se quiere quitar el susto de encima al Torre del Mar. Porque arrancó la moto muy bien. Joaquín. Encontró a Ramiro que con mucha clase de devolver la pelota de primeras. Y en primera estancia no. Pero en la segunda. Joaquín tuvo la ocasión más clara del partido. Para la moto de Hortaja. Controla muy bien. Carrillo. Sigue Carrillo. El cañito que le ha hecho la corta a Henry. Nuevo Carrillo. Atrás para Javi Gadea. Salvando esa pelota. Juega Javi Pérez. Para Sergio. Nuevo Javi. Ramiro que viene a recoger esa pelota. Cruza la línea divisora. Así que Ramiro mete el cuerpo. Ramiro abriendo en esa descarga hacia el izquierdo para Joaquín. Damián que sigue ahí con la uña. Siguiente. Pérez en esa pelota para recuperarla. El balón. Damián. Busca por dentro de la Pulga. Puede ser jugada peligrosa. Así que Pulga puede pegar ese balón. Carrillo que llega. El balón de Pulga. Fuera. Lo hizo muy bien Pulga. Pero el disparo se fue desviado. Del marco de Momo. Se preparan ya dos jugadores. En el Torre del Mar. Jugando Javi Pérez. Javi Gadea. De nuevo. El central izquierdo. Javi. Para Ramiro. Está abriendo para Joaquín. Joaquín que quiere encarar. Sigue Joaquín. Se mete por dentro. El balón para Carrillo. Carrillo que se frena. Se da la vuelta. Quiere abrir a la derecha. Para Javi Gadea. Javi Gadea que quiere meter de nuevo en la izquierda. Qué buen control. Ahora por la parte izquierda. El balón muy bueno de Javi Gadea. Ramiro con la pelota. Porta muy bien. Ahora el centro del campo del Torre del Mar. Quiere salir. Ahora Welly. Sigue Welly con la pelota. Quiere cortar ahí. Sergio Delgado. Nathan que se mete dentro del área. Se sale ya Nathan. Sigue con la pelota. El jugador del Torre del Mar. Pase atrás que es defectuoso. La recogió Javi del Moral. Carrillo. Para Javi del Moral. Qué buen pase. Tiene en la izquierda Joaquín. La recibe ya el Torpedo Joaquín. Se frena. Quiere encarar a Damián. El balón al corazón del área. No es preciso el pase para conectar con la cabeza. Y ya lo tiene en Torre del Mar. Llega de nuevo Pulga. Pulga. Y vaya manotazo que se ha llevado Pulga. Y es tarjeta amarilla para Javi Pérez. Minuto 38 de partido. Ocho de esta segunda parte. Y vemos la primera cartulina amarilla muy muy clara. Para Javi Pérez. De nuevo ocasión para el conjunto malagueño que viste de azul y rojo cuando van a llegar los primeros cambios. Se prepara Ferat y Aiman que salen al terreno de juego. Y los que se van al banquillo serán con el 14 Galán y con el 21 me parece ver. Oh, Willy. Vamos a la falta. Se prepara Javi González central y Diego. Cinco jugadores. La barrera. Joaquín que se descuela un poco para ver si ese balón corto para salir rápido. El colegiado que ha tenido que arreglar el pinganillo. Y ahora sí vamos con la falta. Diez de la segunda parte. Allá va Diego. ¡Fuera! Buen balón ahí de Diego. Momo que se confió y se fue cerquita del poste derecho de Momo. Jugando el voto está el Javi Gadea. Cuando vemos ya saltar a calentar al muñeco artístico y al anfitrión. Que jugará después de que termine esta segunda parte contra el perdedor de este partido. Lolo. Por dentro para Joaquín. Protege el balón ahí. Y le hacen falta. Le quiere costar Feraz. Pero se lo queda Carrillo. Va un para Joaquín. Joaquín que se quiere ir en velocidad. Mete el cuerpo de Joaquín. Se frena Joaquín. Carrillo. Para Ramiro. Y este para Lolo. Lolo para Joaquín. Aquí quien se lía. Y pierde la pelota en saque de banda. Se escúchala por ellos. En el estadio juega Javi Pérez. Sale un poco el Torre del Mar. Que se está viendo un poco sometido en estos primeros minutos de la segunda parte. Cuando Carrillo. Colón muy bueno. No hay fuera de juego. Puede llegar. Y le dio a Javi del Moral. En la puntita. En el talón del pie. Y ahora hace falta Javi Pérez. Que tiene tarjeta. Y Nathan. Que pide la pelota. Tensión ahora en los dos equipos. Minuto casi 13. Este viernes 13 de agosto. Cae ya la tarde. Se está yendo el sol aquí en el estadio Francisco Bonet. Pelón que no es bueno. Rechace Pulga. Arriba. Pelón muy desviado. De Pulga que ha llevado las mejores ocasiones. Del conjunto malagueño. Pero sin fortuna. Va a sacarme uno. Poner arriba. Pelón muy bien al central. Henry. Miro mano de Nathan. Pelón. Calor. Sofrante que sigue. Mueva Lolo. Marijera para Joaquín. Se mete por dentro Joaquín. Se frena. Tiene que meter por dentro para Carrillo. Sigue Joaquín. Un poco de suerte ahí en el control. Ahora la derecha para Javi del Moral. Joaquín. Se va muy bien. Revoca la falta. Saca ya. El water hard. Javi Pérez. Buscando a Joaquín. La corta a Pancho. Le coge Carrillo. Se le queda quedar Carrillo. Se va muy bien Carrillo. El balón al corazón de la aleja de del Moral. El remate que no fue muy bueno. Se pierde el balón por línea de fondo. Sigue el empate a cero en el marcador. Cuando llegamos al Ecuador de esta segunda parte. 45 de partido. 15 de la segunda parte. Empate a cero. Se retiró ahí Javi Pérez. No, el que se retiró fue Lolo. Que se va directamente a la camilla. Y el balón lo pondrá en el juego Arturo. Damián. Se ofrece Antonio Márquez. Recibe, presiona Ramiro. Balón por dentro. Que lo quiere tener Pulga. Que lo ha hecho Pulga. El mejor del Torre del Mar. Ahora hace falta Joaquín. Sobre Aymán. Partido trabado. Partido que ha perdido ritmo conforme han ido pasando los minutos. Y las ocasiones que vinieron. Pero se fue el balón. Muy largo. Habla Momo. Y Javi Gadea que la deja pasar. Entendiéndose muy bien. Con su cancerbero. Arriba y se va largo. Arriba. Corta Henry. Pelea Ferrat. Toco a Carrillo. Para Edu López. Pierde. Recupera también. Balón arriba para Nathan. Demasiado largo. Balón que se pierde por línea de fondo. Balón para Water Taja. Balón de Javi Gadea. Directamente fuera. Balón arriba. Cuando Nathan mete el cuerpo Nathan. El balón que va al árbitro de eso será bot de neutral. porque cortó ahí el árbitro el balón se lo da directamente al Torre del Mar jugando Diego atrás para Henry Javi González se ofrece Antonio Márquez pero el balón para Diego funciona Ramiro Ramiro que se la quiere llevar Ramiro que hace el esfuerzo Javi del Moral, nada balón para Diego Pulga se quiere ir de Carrillo la recupera el Torre del Mar la tiene Antonio Márquez pide mano, pero no hay nada, atención al contraataque balón para Joaquín, puede ser jugada de gol Joaquín, delante del portero, Joaquín, Joaquín, Joaquín ¡Fuera! pico la pelota Joaquín la jugada más peligrosa del partido y la envió directamente fuera ahí ha estado el primer gol del Wettertájar vaya ocasión más clara que ha fallado Joaquín la intención fue buena la decisión fue buena pero la ejecución fue muy mala Arturo que dice que se vayan arriba vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí que ha sido un verdadero susto vaya ocasión que acaba de fallar Joaquín Javi del Moral quiere llegar nada 19 de segunda parte 49 de partido recordemos parte de media hora cada una en el primer partido el Almuñeca Arsiti perdió 0 a 1 frente al palo y en estos momentos sigue el empate a cero en el marcador ataca el Wettertájar sigue Ramiro Ramiro con la pelota Ramiro que le pega llega Javi del Moral recorta Javi del Moral se mete dentro del área cara colega Javi del Moral no se la pueden quitar sigue Javi del Moral Arturo providencial el cancerbero malagueño balón arriba Javi Gadea que mete el cuerpo Nathan que se quiere llegar con la pelota pelea Nathan pero el balón se lo lleva el Wettertájar Javi Gadea para Javi Pérez Sergio Delgado para Joaquín se la lleva muy bien Joaquín que ha tenido la ocasión más clara del partido Joaquín que recorta sigue caracalando Joaquín pasa atrás y el balón que llega Javi Pérez Javi que se lo piensa Sergio Delgado arriba habla Arturo y Henry que la deja pasar para su guardameta Pancho para Diego Diego que quiere la falta pero sigue con la pelota balón para Ferat si quiere ir en melodía Ferat puede llegar la jugada peligrosa para Nathan Nathan que le pega desviado la intención fue buena pero el disparo se fue directamente fuera del marco de Momo jugando el guato Artaja quería salir triangulando pero cortó muy bien ahí Javi González siguen pasando los minutos empate a cero esto huele a penaltis tiene ya Carrillo Javi Gadea se frena el capitán abre a la derecha para Edu López se ofrece Javi del Moral pero el balón atrás para Javi Pérez Nathan que ya no puede más balón que llega Joaquín que está siendo el que está creando más peligro en este partido por parte del conjunto granadino cambia la orientación del juego perfecto para Javi del Moral que bien lo ha hecho de primera para Edu López quería recortar a Edu López pero Ferat se la queda saca ahí la quiere recuperar el guato Artajar la tiene Ramiro Ramiro que se la ha dejado Joaquín Joaquín que recorta sigue Joaquín ahí se la rebañó bien la defensa y sale al contraataque la pide Pulga se frena ahora línea divisora el balón largo para Nathan que grande es Javi Pérez que la corta y el balón que llega Ramiro salen del fuera de juego Ramiro que la embolsa sigue Ramiro el balón para Javi del Moral llega Pancho quiere llevarse esa pelota Damián el titán Damián está siendo una verdadera roca ahí en la derecha ahora el pase no bueno Ramiro que la toca pero se la va a quedar Aymán sigue Aymán frente a él Sergio Delgado Aymán que se va en velocidad llega a línea de fondo pone el balón atrás la saca Edu López no bueno el balón de Carrillo le puede pegar Diego fuera el disparo de Diego directamente fuera en la jugada por derecha de Aymán que dio la ocasión para ese disparo peligroso del Torre del Mar se retira Javi del Moral entra el número 7 aquí en su lugar cuando Javi Gadea la pelea a todas Nathan que es muy muy alto tiene las espaldas muy muy largas y se la tocó antes a Momo y ahora el balón que de nuevo toca a Javi Gadea pero el balón que se queda para el Wotor Tahar Carrillo arriba la pelea ahí Malano pero se lo quería quedar Diego tuvo esa ocasión hace apenas un minuto y medio llegamos ya al 24 quedan 6 atención el Torre del Mar nada balón para Carrillo lo hace Pancho Pulga que se quiera la pelota llega muy bien Edu López 25 de partido quedan 5 minutos para que se acabe este segundo partido de la Almeida Carcap saca Pancho el balón por la izquierda que bien lo ha hecho Fera balón de Pancho el balón al pecho de Javi Gadea y se da córner llegando en estos minutos últimos del partido el Torre del Mar pero sin mucha suerte de cara a gol Nathan que pelean en el primer palo el árbitro que lo ve no quiere empujones no quiere agarrones balón al primer palo saca la defensa del Water Taha y ahora se lía Damián que lo mismo tiene que hacer falta balón largo de Joaquín se quedaba ahí descolado pero la recoge Antonio Márquez y le pitan ahora falta se cabrea Antonio Márquez porque no entiende muy bien la falta que le han pitado y puede ser muy muy peligrosa a falta de 4 minutos para que acabe esta segunda parte suponemos que si queda empate a cero habrá penaltis porque ya está calentando el Almuñécar City para el siguiente partido cuando llegamos a las 8 y 25 de esta tarde aquí en Almuñécar tarde festiva de Feria atención a la falta peligrosa 27 de partido ya se ha perdido un minutito está Carrillo atención Arturo que no se lo piensa el balón que se queda muerto la saca la defensa la pelea Ferrat puede llegar ahí para cortar muy bien Sergio Delgado Torre del Mar Torre del Mar un poco dentro para Diego Antonio Márquez pide falta a Diego pero se la lleva muy bien Antonio Márquez suelta la pierna ahora un poco picado por esa entrada balón para Pulga directamente fuera metiendo muy bien el cuerpo Javi Pérez momo dice que se vuelven que se vuelven arriba que están presionando cuando llegamos el minuto 28 de esta segunda parte 48 de partido empate a cero como que se lo piensa balón arriba va a pelear Henry que la toca la tocó también Ramiro pero balón arriba que la toca directamente fuera Edu López minuto y medio balón para Pancho se ofrece muy bien Ferat que ha salido en esta segunda parte como una flecha sigue Ferat balón por dentro la quiere pelear Nathan Javi Gadea que está ahí temporiza Javi Gadea lo lleva a la esquina pero sigue Nathan Nathan arriba saca Javi Pérez buen balón de Nathan pero no había nadie rojillo ahí balón de Nathan que tendría que ser que estuviera ahí en el centro del área lo tiene Ramiro el césped que ya sufre se ven alguna calva y ahí se tira Nathan lo ve muy bien el colegiado penalti penalti absurdo de Carrillo no ha pitado nada lo cogió con la mano y puede ser el penalti más tonto que he visto yo desde hace mucho tiempo cuando quedan 30 segundos la cogió la gente no se lo cree pero es que el árbitro no pitó Carrillo se creyó que sí pitó el colegiado pero la cogió con la mano y tiene la ocasión para meterse en la gran final el Torre del Mar con este penalti que va a tirar Nathan Momo bajo palos el árbitro que pide que no se adelante allá va Nathan pasitos cortos Momo bajo palos Nathan gol gol del Torre del Mar y colorín colorado esta segunda parte se ha acabado con el gol de Nathan Huetortaja arcero Torre del Mar 1 el Torre del Mar a la final y el Huetortaja que tendrá que jugar en breves minutos frente al Almuñeca el City el Torre del Mar Pulga ha tenido la primera ocasión jugando por la izquierda el balón que se pierde cerquita del poste buen disparo Damián Damián que la quiere meter por dentro la toca Javi Pérez el recta de Paragüeli la saca Javi Gadea de nuevo Damián el disparo directamente fuera Pulga quiere al mar el disparo sigue Pulga puede pasar a la derecha Paragüeli sigue Pulga balón desviado Joaquín arranca la moto Joaquín se mete por dentro se va de uno se va de otro balón para de nuevo para Joaquín el disparo de nuevo Joaquín fuera allá va Diego fuera es que pide mano pero no hay nada atención el contraataque balón para Joaquín puede ser jugada de gol Joaquín delante del portero Joaquín 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 fuera viene de fondo poner el balón atrás la saca Edu Lope no es bueno el balón de Carrillo le puede pegar Diego fuera está Carrillo atención Arturo que no se lo piensa el balón que se queda allá va Nathan pasitos cortos Momo bajo palo Nathan gole gole chau Gracias. 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 Estamos ya de vuelta Con este tercer partido Final de consolación Entre el Wotor Taja que perdió de una manera Muy muy tonta En un penalti cuando restaban 10-15 segundos Y el City Era el Muñecar City Que peleó Frente al El palo pero Sin fortuna Jugando en defensa el Muñecar City Jugando Grayson Para Alessandro Pide mano a los jugadores de Wotor Taja Y se la concede El colegiado Alessandro que no deja sacar Balón de Lolo Para Javi Gadea Presiona Ahí tímidamente Migue García Balón que se lo quiere llevar Alessandro Jugando ahora A la derecha El pase que no Fue bueno Y Philips aplaude Pero el balón para el Wotor Taja Se ofrece Lolo Recibe Lolo Presiona Ahí muy bien El Wotor Taja Perdón El City Al Wotor Taja Y saca la falta Philips Minuto 2 De esta primera parte Y la primera ocasión Que puede llegar Para el Almeñecar City Talbismi Ahí preparado Que puede ser el balón Cerradito Al final va a ser Luismi Balón al segundo palo La defensa El rechace Balón que se va al cielo La saca muy bien Edu López Balón en banda Para el Wotor Taja Lanza balón ya Víctor Franco Balón para Lolo Javi Gadea Presiona Philips Y el balón para Javi Pérez Javi atrás Con su guardameta Se ofrece Lolo De nuevo para Javi Pérez No se prodiga en ataque Javi Pérez El balón a la derecha Para Javi Gadea De primera Javi Gadea Horizontal Para Javi Pérez Toca y toca En defensa El Wotor Taja Ahora sí Arriba Ese balón bueno Entre líneas Pero El segundo pase Se fue directamente fuera Alexandro Sacará Grayson Coloca Philips Colón para Riu Se frena No se pudo ir Ahí El balón ha salido Sí Lolo que dice Que no había salido El balón de banda Para Grayson El balón de corto Para Migue García Sigue Migue Puede haber falta ¿No? El procedo Dice que siga Corta y Riu Philly Sigue Riu Colón arriba Fuera Buen disparo ahí De la muñeca Garciti Pero sin fortuna Pues allá Javi Gadea Para Edu López Lolo Edu Atrás para el portero Jugando con Javi Pérez No hace falta Pero se disculpa Muy deportivamente Balón para el conjunto Amarillo Javi Gadea Jugando por dentro Ahí El water tahar Lolo Volviendo a la izquierda Presionado Ahí Grayson Balón por dentro Corta bien Ahora la defensa Del City Balón arriba Para Philly Toca de cabeza Philly Descargando para Alessandro El balón no es bueno Banda Para el water tahar La tiene Javi Pérez Atrás para su portero No presiona La muñeca Garciti Guardando un poco La ropa atrás Sabiendo Que el conjunto Del water tahar Tiene Un mejor equipo Es de una mayor categoría Pero Los nuestros Luchan todo Corta Juanmi Camilo García Juanmi que no llega Recupera El water tahar Edu López Para Lolo Nuevo Edu López Viendo a la derecha Ahora Nuevo Edu Era Javi Gadea Es que la tenía Pero A Lolo le llega A Lolo Lolo muy bueno Estaba completamente Mente sola ahí entre líneas Cuidado Que puede llegar a la ocasión De peligro Para el water tahar Se frena ahí Pelea Y río Uy que bien lo ha hecho Que detalle Tan bonito Balón atrás Fuera Primer disparo Del water tahar En este primer tiempo De la final de consolación El tercer y cuarto puesto De esta Almuñécar Cup El balón que se fue desviado Alparo mata Que dice que se vayan arriba Cuando vemos ahí El detalle Muy bonito Y el balón que se fue desviado Balón al cielo Le recoge Migue Parece haber falta Gracias minuto 9 de esta primera parte la juega Javi Gadea presiona Almuñécar City balón atrás para que guarda la meta Granadino cae ya la tarde noche aquí en Almuñécar presiona Alessandro Filip, el balón atrás para Javi Pérez Javi Gadea para Lolo que bien ahora la trinculación del Wettertájar puede ser una jugada peligrosa balón atrás ¡Gol! ¡Gol! del Wettertájar parece que ha sido en propia puerta pero el gol que sube al marcador, al tanteo del Wettertájar Almuñécar City cero Wettertájar uno se mascaba ahí el peligro por la derecha y el centro fue muy muy bueno y creo que ha sido en propia puerta me lo confirman aquí arriba no pierdo vista todavía aunque esté muy muy arriba aquí en el estadio Francisco Bonet la metió en propia puerta la Almuñécar City y el marcador que se pone 0-1 a favor del conjunto amarillo pillaron ahí la espalda a Luismi se nota la veteranía que tiene el Wettertájar se nota que es de una superior categoría pero el Almuñécar City que no le pierde la cara al partido sigue la defensa ahí mitad falta saca rápido pero dice que tiene que repetir cuando el City volviendo para Grayson se va dando bien Grayson sigue con la pelota jugador potente Grayson y sí quitaron la falta la potencia que tiene Grayson juega ya la Almuñécar City ahora bien en el regate de balón buscando a Phillips pero va a llegar Edu López donde Migue para Philly el primer para Migue el balón que se le queda atrás no hay falta le quiere sacar el Wettertájar lea Page pero balón para el conjunto de Granada del norte de Granada atención jugada peligrosa que le mete por dentro caracolea el balón que puede ir al segundo palo la saca ahora sí la defensa balón que queda muerto toca Grayson alesando la arriba se la lleva ahí en el rechace pero rebañando ahí el centro campista del Wettertájar 13 de esta primera parte Almuñécar City 0 Wettertájar 1 jugando en este saque Grayson busca Philly la toca Philly la baja Alessandro Alessandro buscando ahí el largo para que corra el extremo izquierdo un atrás va a sacar la defensa lo hizo bien el Almuñécar City pero el centro no fue bueno y se frena el Wettertájar jugando Javi Gadea se frena Javi Gadea no presiona a nadie balón atrás Javi Pérez el tiempo que pasa llegamos a la ecuadora de la primera parte que lo ha hecho el Wettertájar ahora saliendo ahí en poner el centro el pase que no es bueno pero Leel rechace que se lo queda parece que se ha hecho daño se tira al suelo el jugador del Wettertájar Philly que ayuda a levantarse jugando el Wettertájar Javi Gadea arriba saliendo ahora el largo el Wettertájar jugando por dentro puede llegar otra jugada peligrosa falta muy muy clara llega la primera cartulina para el Almuñécar City para James el partido que ya pesa la falta es muy muy lejana pasa por dentro jugada ensayada puede pegarle la media vuelta sigue arriba que bien lo hizo ahí el extremo derecho del Wettertájar con el balón que se le fue muy desviado saque de puerta para Álvaro Mata arriba que bien que control más bonito de Giuliano presiona el Almuñécar City pero sale muy bien el Wettertájar por la izquierda arriba la quiere buscar el ariete pero saca James jugando a Giuliano muy bien a tu López recupera el Wettertájar pero aún arriba Grayson atrás Nick Page la toca de nuevo atrás para el Fagueros pasa de Grayson que se va muy muy largo pero llega muy bien Álvaro Mata y la demás que ahí Alessandro toca Grayson Phillip para Grayson y no para la defensa cuando James el autor el único gol del partido pero en su propia portería Migue para Nick Page jugando el Almuñécar City recibe Grayson la derecha arranca la moto el jugador potente del City sigue Grayson que bien lo hace Nick Page mete por dentro sigue hay falta pero sigue Giuliano ¡Fuera! el disparo de Alessandro se fue desviado y no encuentra puerta el Almuñécar City en esta Almuñécar Cup no encuentra el gol y mira que ha tenido ocasiones salientan tres jugadores del Almuñécar City jugando el Walter Zahar presiona Fili Javi Pérez Javi Gadea presiona Migue Gadea por dentro que bien lo ha hecho ahora el Walter Zahar pasa ya del centro del campo recibe Lolo Lolo a la izquierda bueno ahora por esta banda izquierda el Walter Zahar minuto 20 quedan 10 de esta primera parte ritmo muy lento se nota ya el cansancio de todo el día de los dos primeros partidos la calor la humedad que hace aquí en Almuñécar juega el Walter Zahar toca Grayson el rechace que les favorece el jugador de Almuñécar City busca a Filipe Filipe que la quería embolsar con el pecho pero la corta muy bien Javi Pérez Grayson con Migue nuevo Grayson buscando a James este para Luismi con Juliano que bello hace Juliano se mete línea de fondo se la robó muy bien Edu López lo esperó muy bien ahí el jugador del Walter Zahar y sacará Javi Gadea Javi Gadea largo corta bien la defensa de la Almuñécar City el Filipe que se la quería quedar presionan dos jugadores buena presión pero sacó muy muy bien eso que mete el cuerpo que jugador no hay nada vaya caño que le ha hecho ahí a Nick Page y llega la contrapartida del Walter Zahar el balón no bueno se nota como decía antes la diferencia de categoría la diferencia de jugadores con calidad que tiene el Walter Zahar como lo vio antes también con el palo balón arriba tiene Juliano le dobla a Luismi Juliano que la quiere meter muy muy largo desviado que la saca la defensa del Walter Zahar eso para Nick Page este para James Luismi arriba ese balón para Filipe conectó con la cabeza pero el balón que se va desviado a falta de siete minutos para que acabe esta primera parte presiona el Almeyacar City pero sale muy bien el Walter Zahar falta Javi Pérez dividido en el centro del campo que se la lleva a Luismi a Car City un saque de banda cinco minutos para la final para el final de esta primera parte cero a uno gana el Walter Zahar salga Giuliano mete ese balón al segundo palo al segundo palo Nick Page que mete esa pelota sin ningún peligro directamente a los dominios del guardameta Javi Pérez para Lolo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se recupera Nick Page Juega el City Es Alessandro Grayson Para James Este parado lo mata Jugando en defensa al Mueñeca el City Nick Page ya ha recuperado Grayson que no se entendió con Mueñeca Ahora cometió falta Nick Page Dos minutos de esta primera parte Y se acabarán los primeros 30 minutos 0-1 en el marcador Al Mueñeca el City 0 Huetor Tajar 1 Juego parado Por la falta de Nick Page Saca ya Javi Pérez Jugando Javi Gadea Quiere meterse ahí por derecha Ahora saca muy bien James El balón que se va a perder Se perdió por línea de fondo Saca el Mueñeca el City Apenas un minuto y diez segundos Pelea a Phillip La prolonga bien para Alessandro Le hacen falta Sigue Alessandro Seguir por derecha Alessandro Mete el cuerpo Ahí tienes que tener ya cuidado La defensa porque puede ser penalti Sigue Alessandro Se mete en un lío Se la quitaron ya Alessandro Se queja Javi Pérez Pero la ventaja es para el Huetor Tajar 30 segundos Y nos iremos al descanso Mira ya su crono El colegiado Javi Pérez Que se recupera sin problemas Víctor que pide un poco Pero el Mueñeca el City Que no puede Presionar más Espera la pelota Y aquí se va a acabar Greshel para Álvaro Mata Este lanza Para Nick Page Y se acabó la primera parte Al Mueñeca el City Cero Huetor Tajar uno Mueñeca el City Mueñeca el City Mueñeca el City Y aquí se va a acabar La primera parte Fíjera Mueñeca el City Y aquí se va a acabar ¡Balón arriba! ¡Fuera! Pasa por dentro, jugada ensayada, puede pegarle la media vuelta, ¡sigue! ¡Arriba! Mete por dentro, sigue, hay falta pero sigue Juliano. ¡Fuera! 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 Gracias. Comienza la segunda parte, al ritmo de la charanga. Ha habido cambios en ambos equipos. Y a ver si el Almeida Garcetti puede conseguir el empate o si por su parte el Wotor Tahar consigue el segundo tanto en el marcador y así aumentar su ventaja. Salta ya el Club Deportivo del Palo. Para calentar para la final. Jugando el City, Nick Paye, que le pega ahora. Muy desviado. Presiona el City. Con toda la calma del mundo de Wotor Tahar, aprovechando ese gol que tiene en su marcador. Presiona el Braith, pero el valor largo. Juego peligroso. Y se acerca ya el Wismi. Pero el Wotor Tahar que tiene verdaderos torres para defender eso. Wismi el balón al segundo palo. O'Fillis que la puede tocar directamente a córner. Tocó una última instancia para el defensor del Wotor Tahar. Y llegará el saque de esquina para el Muecar City. A ver si a balón parado puede llegar el empate. Balón al segundo palo. ¡Fuera! La tocó Fili, pero no fue suficiente, no. Cabeceó bien esa pelota. Y el balón que se fue desviado. Ocasión clara en el segundo palo. Se acaba ya el Wotor Tahar. Jugando atrás. Wotor Tahar. Se me decía Ramiro también Lolo. Pero el balón a la izquierda. Corta ahora bien en el Muecar City. Y además que Alessandro. El balón por dentro. Para Breit. Balón a la izquierda. El control que no es bueno. Llega a tocar. Parecía falta, pero el balón se lo lleva el Wotor Tahar. Para el partido del colegiado. Salta las asistencias. Para ver lo que le pasa al jugador del Wotor Tahar. Y ahora el Torre del Mar, que también salta al calentar para jugar la gran final. Después de este partido de consolación. Para ver quién es tercero y cuarto. El balón que lo va a sacar Javi Gadea. Ahora Ramiro. Y ahora Ramiro. Juega en defensa el Wotor Tahar. Juega en defensa el Wotor Tahar. Que no tiene ninguna prisa. Javi Gadea. Parece que se recupera ya el jugador del Wotor Tahar. Ahora parece haber fuera de juego, ¿no? El colegiado dice que no hay nada. Pues ahora jugada peligrosa para el Wotor Tahar. Para abajo, muy bien. El guardameta Álvaro Mata. Aplauden la afición local. La tiene Luis Mi. Atrás para James. Luis Mi. La izquierda abierto. Pero decide jugar atrás para James. Este para Álvaro Mata. Se decide los centrales a dar un pase entre líneas. Y aseguran de nuevo con Luis Mi. Luis Mi para Page. Parece que no hay falta. Se la lleva Ramiro. Ramiro por dentro. Wotor Tahar quiere montar ahora su ataque. Ahora, sí. Hubo falta de Nick Page. Falta peligrosa a favor de Wotor Tahar. Se hizo daño el ariete ahí con Nick Page. Metió el cuerpo ahí en la cadera. Y el balón peligroso. Ese golpe franco para el Wotor Tahar. Es que esto es como que tú miras la pantalla del móvil y se ve mejor que eso. Es que eso depende de... Te ha puesto un poquito de... Te ha puesto más claro que hoy. Está ahí cerrado. Puede ir directamente a puerta. Allá va. Se que Álvaro Mata con los puños. Ya al jugador que ha votado la falta. Presiona ahí el... Arminio Carciti. Toca Juanmi. Se lo lleva a la esquina. Minuto 7 de esta segunda parte. La quiere sacar Luis Mi. Un balón que rechaza Luis Mi. Saca ahora el arminio Carciti. Quiere comentar la contra. Con velocidad. Lo que pasa es que por ahí es muy, muy difícil. La corta Lolo. Banda para el City. Luzmi para James. Jugando en defensa ahora. Alessandro por dentro. La quería coger Breit. El balón no fue preciso. Ahora monta de contra el Watortájar. Uno contra uno. Bicicleta. Se quiere ir por fuera. La centra. Segundo palo. La saca Luis Mi Providencial. Corre a favor de Watortájar. Sacan corto. Cuatro Artájar. De la misma Carciti que sale. Ramiro. Presiona Breit. Balón más segundo palo. No es fuera de juego. No. 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 Tiene Sergio Delgado. Presiona al City. Llegamos ya al minuto 10. De la segunda parte. Minuto 40 de partido. Al Muñeca del City cero. Watortájar uno. Jugando en defensa al Watortájar. El canterbero que juega por dentro. De nuevo llega a los dominios del guardameta. Balón por dentro. De nuevo atrás. Ritmo muy, muy parado. Dominando el Watortájar. Ahora quiere buscar ahí el largo. Pero corta bien la defensa. Sexitana. Y se prepara para entrar Hugo. Corta bien ahora el City. Pero el balón cerquita del banderín de córner. Para el Watortájar. El que se retira es Alexandro. Para que entre Hugo. Cambio natural. Saca allá el Watortájar. Pone esa pelota al corazón del área. Se va directamente fuera. Saca la de puerta. Él al Muñeca del City. ¡No! 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 Álvaro Mata. Arriba. Buscando a Phillip. Tocanik Page. Balón para Breit. Si queréis por dentro Breit. En esa jugada. Cortó bien la defensa ahora del Watortájar. Arriba Javi Gadea. Corta. Hugo. El pase y la idea era buena pero la ejecución no fue tan buena. Presionando el Almuñeca City. Doca Hugo. Balón para el Watortájar. De nuevo atrás el Watortájar sin ninguna prisa. Pasión a Breit. Parece que no hay falta pero se lamenta ahí en el golpe Javi Gadea. ¡No! 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 Hizo falta ahí Javi Gadea. ¡No! La falta que va a ir colgada. La falta que va a ir colgada. Para Álvaro Mata. Jane que no se complica. Balón arriba. La recoge Nick Page. La persona Breit. Nick Page que se quiere llevar la pelota pero se la lleva el Watortájar. Un bonito gesto ahí de Sergio Delgado. Para ya recuperado Javi Gadea. Recupera el Almuñeca City. Se prepara Miguel García para ingresar en el terreno de juego. Allá por derecha el Almuñeca City. Balón arriba. Repela la defensa. La quiere bajar por ahí del control que se le va largo. Y hace falta. En esa disputa por el balón. Presiona Breit a Ramiro. Se lleva ahí la trascada. Pero se disculpa Breit. El balón que no es bueno de Nick Page. Y se prepara ya el cambio. Entre Amigues se va Nick Page. Cuando Sergio Delgado. Se la lleva El defensa Lo que toca la pelota Eso es Bote neutral Jugando por derecha a Hugo Pero no puede Subir subiendo la pelota Y de nuevo en defensa El Almuñacar City Se ofrece James En horizontal para Su compañero en el eje de la defensa Arranca la moto Hugo Tiene a Luis Mil Toda esa jugada peligrosa a favor del City Balón al segundo palo Se pasea Pero la recoge de nuevo El Almuñacar City La roba El Guatartajar Y hay falta Diecisiete y medio De esta segunda parte Cuarenta y siete y medio De partido Quedan trece para que se acabe Este tercer y cuarto puesto Recordemos Almuñacar City Cero Guatartajar uno La recoge Hugo Quiere montar ahora la réplica Pero se frena Toca atrás para Javi Badea Zona Breit Muy bien Ahora el central Zurdo De primeras Lo largo parece que hay fuera de juego Sí Me pareció bastante claro el fuera de juego Y no tuvo duda el asistente Toca James Toca Breit de cabeza Que le pega el lujo Pero llega primero la defensa De Guatartajar De nuevo Breit Pero Buen gesto ahora Del lateral zurdo De Guatartajar La recupera Migue Y ahí falta ¡Gracias! La excepción a Guatartajar Puede haber falta Sigue el peligro Wismi que quiere cortar esa pelota Se lió un poco El delantero del Guatartajar Pero la ocasión era Peligrosa a favor del Guatartajar Quiere salir ahora Breit Arranca esa pelota En velocidad Hugo Que de buen autopase Atención que puede llegar Jugada peligrosa Hugo Nada Providencial de nuevo la defensa Y se lleva la pelota del Guatartajar Triangulando bien Saliendo Se prepara la banda Juliano Para el Guatartajar Tirando de oficio Teniendo la pelota Y con ese tanto Que se metió James En propia portería Gana esta final de consolación Entre la Juliano Se retira Breit Que jugó El primer partido Completo Va a sacar Wismi Falta peligrosa ahora para el Guatartajar Muy inocente por parte del Albuñeca El primer partido de Oscar City Cuando restan nueve minutos De esta segunda parte Falta muy peligrosa a favor del Guatartajar Falta muy peligrosa a favor del Guatartajar Puede ser la sentencia de esta final de consolación Puede ser la sentencia de esta final de consolación Fili Fili la toca ahora Fili la toca ahora Muy bien a la derecha Hugo Este es Juliano Juliano que Porque hay tiempo con la pelota Y hay falta de Phillips El guardameta que no se da ninguna prisa 23 ya de esta segunda parte Siete minutos Y se acabará esto Jugando arriba El control Que se le va Ah si Juan de atrás James Toca Sergio Delgado Ramiro Para Lolo Despeja el portero Palón al cielo De Albuñeca Toca de cabeza Aquí en baja esa pelota Migue Atrás para Su compañero Tiene de nuevo Migue Por la derecha Recibe ahí Hugo Acorta ahora Lolo Y detención a la contra No hay fuera de juego Puede llegar el segundo La para Álvaro Mata Gol 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 Del Huetor Tajar No había fuera de juego Minuto 25 De esta segunda parte Llega la sentencia Al Muñeca El City Cero Huetor Tajar Dos Música Por la hora A ¡Gracias! Tiró o no tiró bien la línea ahí el Almeida Carciti. Y a esto le restan cuatro minutos. Y el tercer puesto será para el Water Tahr. Cuarto y último puesto para el Almeida Carciti. Aunque haciendo buenos minutos durante los dos partidos, se nota la calidad del Water Tahr. Esa categoría en la que va a jugar este año en la Tercera Federación. El nuevo formato que ha creado la Real Federación Española de Fútbol para la segunda y la tercera. Atención, falta. 27 de segunda parte, 47, no, 57 de partido. A la despeja James. Recoge ahí Ramiro. Y ahora sí, fuera de juego. El conjunto de Víctor Franco que se va a retirar de esta Almeida Carcati sin anotar ningún gol. Sin embargo, encajó tres, uno frente al palo en el primer partido de la tarde. Y en este segundo partido para ellos, el tercero de la tarde, ha recibido dos del Water Tahr. Que si no lo habéis visto, lo podréis ver en la repetición en YouTube. El penalti, uno de los penaltis más tontos de la historia. Ahora hay falta del Almeida Carciti. Queda un minutito y medio. El colegiado ya mira su crono. La atención que pueda llegar otra ocasión peligrosa para el Water Tahr. Lolo a la izquierda. El balón que va a llegar para Sergio Delgado. Repelía ahora la defensa. Cuando quedan apenas minutos y diez segundos para que concluya este partido. Bien, a la derecha. Balón directamente a la defensa. Y esto puede ser que se quede aquí con el dominio absoluto del Water Tahr. La posesión, las ocasiones. Tuvo alguna que otra el Almeida Carciti, pero la calidad que tiene el conjunto del norte de Granada. Atención ahora, atención, que puede llegar otra ocasión peligrosa. Si el Water Tahr por la derecha se mete hacia adentro. Cierran ahí muy bien dos jugadores. La tiene Ramiro. Se sale fuera de juego. No hay fuera de juego. Balón a la derecha. Corta bien Migue. Y se acabó el partido. Tercer puesto para el Water Tahr. Cuarto puesto para el Almeida Carciti. El partido que acabó con Almeida Carciti. Cero. Water Tahr dos. Corta y Riu. Fili sigue Riu. Balón arriba. Fuera. Fuera. Qué bien lo ha hecho. Qué bonito balón atrás. Fuera. Primera. El Water Tahr. Puede ser una jugada peligrosa. Balón atrás. Gol. Gol. Pasa por dentro. Jugada ensayada. Puede pegar en la media vuelta. Sigue. Arriba. Pace. Mete por dentro. Sigue. Hay falta, pero sigue Juliano. Fuera. Intentara para la final. Jugando el City. Nick Pace. Que le pega. Muy desviado. Comparado. Puede llegar el empate. Ahora un segundo palo. Fuera. La toma bonito. Ahora parece haber fuera de juego, ¿no? El colectivo dice que no hay nada. Pues ahora la jugada peligrosa para el Botortájar. Para abajo. Bien. No hay fuera de juego. Puede llegar el segundo. La para Álvaro Mata. Gol. 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 ¡Gracias! 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 Comienza la gran final Entre dos conjuntos malagueños que van a disputar esta temporada en la misma categoría En la tercera red de azul el palo de rojo y azul el Torre del Mar El palo que se impuso en el primer partido por 0 a 1 Con bastante superioridad a la Almeña Garciti No en el marcador, sí en la posesión y en las ocasiones El Torre del Mar en su cambio sufrió mucho contra el Walter Tahar Pero en la última jugada del partido un penalti que no se lo cree ni el de Walter Tahar Le dio el pase a la final con el gol de Nathan Transformando esa pena máxima Ahora es fuera de juego Era un buen balón ahí de Raúl Jugando en defensa el Torre del Mar Para Javi González Sube con velocidad ahí el lateral derecho del Torre del Mar El balón que no es bueno Atención que puede llegar a la contra del palo Se frena, no tuvo ahí efectivos El conjunto azulillo Y juega ya por derecha Los largos buscando de nuevo a la espalda de la defensa El control que se le queda un poco atrás Y llega muy bien para rebañar esa pelota Pero se le pierde por línea de banda El balón que se va a córner Se acogió de petróleo el palo No fue bueno el control del delantero Pero el defensa lo toca en última instancia Así que el saque de esquina a favor del palo Lleva ese balón al primer palo La ha tenido el club deportivo El palo en el segundo poste Pero el balón se fue por encima del travesaño Jugando ya desde atrás Torre del Mar Cuatro minutos de esta primera parte Empate a cero en el marcador Disputándose aquí la final de esta tercera edición De la Almuñécar Cup Que se la llevará Sí o sí Un equipo malagueño O el Torre del Mar O el club deportivo del palo Atención ahí la espalda Rapidísimo El defensa Pero el balón que no es bueno Atención que puede llegar el primero ¡Oh! Salvador Ahí la defensa La ha tenido el palo Que bien ahora el defensa De nuevo repeliendo La tiene Pulga La tiene Arturo Balón atrás para Javi González Balón largo Balón largo Balón largo Balón largo Balón largo Para Raúl Pero hay falta Del palo Se hizo daño ahí Raúl Un balón que Lo quiere sacar podadora También su lado Pulga Juradora que puede meter Ese balón Cerradito Un balón al corazón del área Se lo queda Bien el guardameta Del palo Jugando ya en defensa Conjunto azulón A lo largo Que está haciendo mucho daño Al Torre del Mar Indecisión ahí entre el portero Y el central Pero Resuelve bien Rafa Navarro La tiene Benito Rafa Navarro De nuevo para Benito Tiene a Javi González Recibe ya el central Balón para Benítez Presiona bien el palo Pero el balón sigue siendo Del conjunto rojillo Balón largo Para Raúl Quiere quedarse con la pelota Pero la pierde El jugador Del Torre del Mar Pero rápidamente ya ¿Es que si tú has jugado Como ha visto caer ¿Has visto caer? ¿Has visto caer? No, no, no Es mentira Porque no te había visto nunca Y yo te he visto Jugando ya el palo Ocho de la primera parte Benítez Si se equivoca Pero resuelve bien ahora Javi González El lío La pelea ahí Nathan Se la lleva Se la lleva El Torre del Mar Se la quería llevar Copo Pero El balón Saque de banda Lo tiene Benítez Lo tiene Benítez Lo tiene Benítez Loiene tan largo Para Pulga Pero se le quedó Muy, muy corto No se lo piensa la defensa y se lo lleva el Torre del Mar funciona Raúl, también Antonio Márquez Nathan, balón muy muy largo Rafa Ravaro que no llega, atención que puede ser peligroso se precipitó ahí la decisión el ariete del palo y el balón mansito a las manos de Benito para Javi González Benítez de nuevo Javi este con Benito guardameta que templa y de nuevo para el central Javi el balón largo la quiere pegar el pulga, la toca la busca Raúl pero se la queda la faga malagueña presiona Raúl el central que lo hace muy bien, mete el cuerpo se frena, balón atrás para el portero y este arriba no se lo piensa se la quita del medio llega Rafa Navarro con el pecho muy bien se quiere ir de uno, se va de otro el balón para Pulga vaya control arriba Pulga fuera el control fue exquisito la media vuelta pero el disparo que se fue desviado pero gran detalle ahí de Pulga el colegiado que está dialogando con el lateral azulón el palo que juega en corto atrás lo está haciendo el central presiona Raúl el balón que no se ha ido la saca el palo se quedó parado el Torre del Mar pero ahora toca Nathan y podadora que la echa directamente fuera la escalera el balón que lo busca Pulga pero se lo queda el palo viene el peligro por la izquierda una de las mejores jugadas de esta primera parte de la final atención que puede pegarle directamente fuera vamos de nuevo el disparo ahí que se va desviado a la derecha del palo de la portería la tiene ya Benítez la recibe Pulga de nuevo Benítez atrás para Copo la pierde Copo juega el palo jugando atrás el equipo azulón minuto 14 de esta primera parte ha habido ocasiones pero el marcador sigue intacto Nathan la pierde se quiere ir por dentro pero la recupera de nuevo el Torre del Mar juega atrás para Podadora este para Arturo Rafa Navarro para Javi González la presión que pone del palo Benito que se lo entrega Benítez y este para Pulga el rechace es bueno se la queda Javi González y de nuevo atrás sigue sigue atrás la tiene Nathan para Podadora Podadora que si arranca por dentro se quiere ir el balón que llega hacia la derecha para Benítez tiene más abierto aún a Pulga Benítez que se la entrega a Pulga a Pulga que a ver que puede inventar se le hizo de noche y ahora la falta la patada ahí por detrás del jugador del palo que va a acarrear tarjeta amarilla falta muy muy fea el balón que lo tenía claramente Pulga pero en la existencia por robar ese balón hizo la falta y se lleva la cartulina amarilla al saque Podadora jugada ensayada al balón al punto de penalti atención la llevó a tocar creo que es Benítez pero no se le quedó franca esa pelota para rematar a gol luego al palo en horizontal ahora la bala de la izquierda los conjuntos azulón que hace muchas jugadas muy buenas por la banda izquierda ahora se frenó llegan dos el balón que pasa por entre medias el balón que llega al corazón del área atención vaya paradón de Benito en esa semichinela que le salió al ariete del palo ya hemos visto de nuevo el paradón vamos al córner el balón al primer palo arriba pasó el peligro para la torre del mar vemos de nuevo la jugada que hicieron por mano de izquierda y la chilena ahí muy bonita pegada al palo que la paró muy bien Benito dejándolo en el saque de esquina la tiene ya Benito después del remate de cabeza que se fue alto del equipo azulón juega Javi González Benito arriba la busca Pulga se la queda el palo el balón en tres cuartos de campo descarga bien a la derecha pero ya llega Nathan para defender muy bien podadora el balón podía hacer falta pero se lo queda al torre del mar Pulga y ahora hay plancha juego peligroso ahí del palo esta final que sigue cero cero las ocasiones que están contadas y va a sacar ya Javi González balón larguísimo buscando la espalda de la defensa pero corta bien ese balón que iba hacia Nathan juega en defensa el palo Raúl que presiona en esa primera línea lo largo para nadie golón para Benito en la izquierda para podadora quería prolongar esa pelota para Nathan pero lo hizo directamente fuera no tiene el palo no quiere recuperar Pulga y hay falta Clara se iba en velocidad y llega la segunda tarjeta en la izquierda vino no no si no 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 hay bronca ahora en el banquillo del palo se va a expulsar los delegados el árbol dice que aquí pita a él y que no quiere ninguna protesta juega Rafa Navarro 21 y medio de partido de esta primera parte jugando en defensa el balón que se le escapa un poco a Rafa quiere buscar el largo ahora Copo, Copo que se va y ahora hay falta protesta el palo porque dicen que le dio a la pelota y saca ya rápido esa falta Benítez como se nota que es pretemporada el ritmo es muy bajo hay jugadores en la camilla dándose masajes cuando lo lleva Raúl que bien lo ha hecho sigue Raúl se mete dentro del área sigue Raúl parece que penalti si pita penalti yo creo que le tocó por detrás y creo que es bastante claro el penalti y así lo ha visto el colegiado hay barullo ahí delante del árbitro vemos la repetición pero con esa toma para mi si lo fue pero juzguen ustedes allá va el penalti del Torre del Mar gol 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 del Torre del Mar que se adelanta en esta final la primera parte metió copo Torre del Mar uno el palo cero lo tuve muy bien un copo a la izquierda del portero y el guardameta que se fue a la derecha sigue ahí dialogando el colegiado seguramente por el penalti pero en todo caso el Torre del Mar que se adelanta en esta gran final de la tercera edición de la Almuñé Carcap cuando restan cinco minutos y medio para que se acabe esta primera parte el Torre del Mar que su dos golitos en esta Almuñé Carcap ha sido de penalti uno transformado por Neizan que le dio la pase a la final y ahora copo que adelanta en esa gran final al Torre del Mar recupera a Neizan Raúl se la quiere llevar balón arriba dividido pelea Neizan en falta juega el palo que ahora tendrá un poco más deprisa presionado bien copo pero el balón que se lo queda en los dominios del guardameta del palo balón en saque de banda la gente la gente que ya empieza a marcharse del estadio 10 y 20 de la noche aquí en el estadio Francisco Bonet y esta primera parte que le quedan cuatro minutos atención que se puede ir puede ser falta sí la indica el colegiado vamos a ver esta ocasión ahora para el palo a balón parado le metió el primer gol al muñeca al City balón botó ahí un poco raro pero se lo queda Benito Javi González Rafa Navarro para Antonio Márquez para Neiza la toca Neiza lo han dividido se lo queda de nuevo el Torre del Mar cuando Rafa Navarro arriba se va directamente fuera pero será balón para el Torre del Mar balón que se lo queda en el centro del campo el palo minuto y medio para que se acabe esta primera parte contestan los jugadores del Torre del Mar pero sigue el juego el balón que se le queda ahí Franco dentro del área balón segundo palo la saca Rafa Navarro 29 de partido 0-1 en el marcador la recupera el Torre del Mar Rafa ahora Arturo de nuevo Rafa rodadora lleva de nuevo Arturo ahora hay falta y esto que se va a acabar aquí tiene podadora el balón largo directamente fuera y llega el final de la primera parte Torre del Mar 1 el palo 0-0 harvest y carcitas carcitas y no Lleva ese balón al primer palo, la ha tenido Uno se va de otro, el balón para Pulga, vaya control arriba Pulga fuera, el control fue exquisito Una de las mejores jugadas de esta primera parte de la final Atención que puede pegarle Directamente fuera Llegan dos, el balón que pasa por entre medias El balón que llega al corazón del área Atención, vaya paradón Ahí va el penalti del Torre de Mago ¡Gol! 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 Y comienzan los últimos 30 minutos de esta Almuñécar Cup! El técnico y el cámara que ya quieren cerrar este capítulo, estas 4 horitas, 5 horitas que lo hemos tirado aquí disfrutando de esta Almuñécar Cup y el cansancio que tanto en los técnicos, en el narrador, tanto como los jugadores, llevamos 4 horas y media. ¡Gol! ¡Gol! Y esto que se va a acabar aquí, en estos últimos 30 minutos, ganando por un gol a 0 el Torre del Mar, al palo. ¡Gol! 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 Palón al balcón del área, la embolsa bien con el pecho, el ariete del palo y quiere salir rápido ahora el palo. Palón muy largo, aunque estaba fuera de juego. Se lo queda el guardameta. Se lo queda el guardameta. ¡Benito! Rafa Navarro que ahora cambió en la posición y Henry volvió. En la corta el Torre del Mar a Raúl Tiene por la izquierda Y ahora de nuevo hay falta Y se nota el pique entre estos dos conjuntos malagueños La entrada ha sido muy muy fea aunque fue al balón Pero una entrada muy dura Salta la asistencia Un jugador que sigue tumbado en el terreno de juego Parece que ya se levanta Raúl Se recupera sin problemas Pero tiene que abandonar el terreno de juego por ser atendido Raúl que parece totalmente recuperado Y jugadora que va a poner el balón en juego Balón para Rafa Navarro que lo quiere tocar Pero ahí fuera el juego Se adelantó ahí el central rojillo Ya la pone en juego el palo 27 minutos que tiene el palo para igualar esta final Ahí quería llevársela El Torre del Mar Pero el balón ya en banda para el palo Cuando en defensa Quiere presionar ahí El Torre del Mar Saca muy bien ahora el palo Balón en el centro del campo Ahora a la izquierda Balón largo Ahora el central Jugando el palo en defensa Balón larguísimo A la derecha Y ahí fuera de juego Aunque la tocó Ahí podadora Despejando esa pelota En rin corto En rin corto Y ahora la falta Existe el pique en estos minutos Entre estos dos conjuntos de Málaga Juega el palo El balón que es muy bueno Se frena Balón por la derecha Parece que hay falta Balón por dentro Ahí no lo toca Ningún Defensa del Torre del Mar Y la saca podadora Balón para Copo La bicicleta que fue muy buena Y cortó el contraataque Muy bien el palo Balón Vamos a ver Balón atrás para Benito Siete de esta segunda parte Balón arriba buscando a Raúl Que la peina ligeramente Balón para los dominios de nuevo de Benito La juega el guardameta Lo largo La toca muy bien De cabeza Pero la segunda jugada Se la queda Antonio Antonio para Copo El autor del penalti Que le da de momento la victoria al Torre del Mar Férez Férez por dentro El balón que se va Lo recupera el palo Tiran ya el del Mar Que es un impreciso ahí En la banda derecha Se va para el Torre del Mar Que no tiene ninguna prisa Veintiún minutos le restan a este partido Esta segunda parte Y la ventaja es mínima para el Torre del Mar Pasión a Copo Sigue con el balón el palo Triangulando bien por dentro Se frena ahora Pide falta No hay nada Pero el balón sigue siendo De los azulones Pelea Raúl El balón Banda derecha Por dentro Pepe que la pelea Marraigua que la saca Benitez Raúl que la toca Haciendo un gran trabajo La tiene Copo Copo con la pelota Sigue bicicleta Se fue de uno La trascada por detrás Ahora Se lamenta y se duele Copo Balón para El Torre del Mar Que bien lo ha hecho Puede abrir A la banda Puede llegar al centro Balón para las manos Del guardameta azulón El Torre del Mar Que sigue esperando En el centro del campo Y recupera la pelota Podadora El pase no es bueno Para Antonio Márquez Y la recupera el palo Largo para que la pelea Pepe la quiere Embolsar con el pecho Y hay mano Protesta a los centrales Protesta a Arturo Protesta a Rafa Navarro Y este balón que puede ser peligroso Para poner la igualada En esta final La que se queda Cuatro jugadores Jugadora que también se pone El balón que puede ir directamente A puerta Me pega La tocó al larguero Y va a ser córner Le pegó un buen Castañazo a la pelota La tocó ligeramente El guardameta Dio en el travesaño Y será Saque de esquina Para el palo Ha rozado ahí el empate Vamos a ver ahora El balón parado En el primer paro Saca el rechace Puede montar el contraataque Ahora El torre del mar presiona Recupera el palo Se la lleva Antonio Márquez Para Rubén Para Raúl Mejor dicho Poga el palo Sale de ahí De la derecha Se la lleva Cambiando la orientación Por arriba Menítez que la saca 13 minutos Va con cuidado Va con cuidado Para no hacer falta Balón de nuevo A la izquierda Por dentro Lo que Arturo Se la lleva Arturo a del mar Férez Arranca la moto Férez Para Raúl La recupera El palo Se frena ahora la defensa Para dejar en fuera de juego A dos jugadores del palo Pero De nuevo Jugando atrás El palo Filtra Ese pase a la izquierda Se mete por dentro Y de nuevo atrás Y el balón a la derecha Se ve a Raúl Le hace falta Raúl Está tocado Raúl Se la quiere llevar Márquez Pero llega a los dominios De Henry Antonio Márquez Para Podadora Podadora para Raúl De primera atrás Para Antonio Márquez Atrás para Rafa Navarro El balón Aún más atrás Para Benito Henry Se ve en rico la pelota Se va muy bien En el defensa Podadora De primera Para Férez La saca Va a pelear Va a pelear Raúl Pero llega el portero Para Llevarse esa pelota Del palo Y hace falta Podadora Tendría frenar a toda costa Podadora Y lo consiguió Pero sin tarjeta Cruzamos ya El ecuador De la segunda parte 15 minutos Que quedan A esta Segunda parte De la final Donde el Torre del Mar Sigue ganando 1-0 Quería salir Pero corta muy bien El palo Quiere montar ahora La contra El palo Palón a la derecha Que es muy bueno No hay fuera de juego Llega abajo Férez Aplaude Muy bien La afición Con esa jugada De Férez Saca el palo Control no bueno La podadora Que se va a tomar Todo el tiempo Del mundo Para sacar Ese saque De banda Saca el palo Para Raúl Está completo En el picholo Se va a querer De quedar Copo Sigue un poco Para la vuelta No hay falta Colón que no sale Se lo lleva el palo Colón por dentro La pared Frena el turo Con falta Saca rápido El palo Colón a la derecha No hay fuera de juego Se va Por línea de fondo Será Saque de esquina Trece minutos Trece minutos Que le quedan El palo Para intentar Empatar el partido Vamos con la jugada Ensayada Defiende El torre del mar Balón al segundo palo La toca Atención Puede llegar el gol Vaya paradón De Benito Vaya paradón De Benito Vaya paradón De Benito Era el empate Pero Benito La sacó Casi en el Borde De la línea Ahora se ha hecho daño Benito Lo animan desde La garada Con ese paradón Que hemos visto repetido Salta la asistencia Para Benito Lleva ese balón Al primer palo La ha tenido Parece que se va A poner ya en juego El balón 11 minutos 11 menos cuarto Aquí en la Noche ahora De Almuñécar Se quitó un poco el calor Pero la humedad Sigue presente Balón de podador Arriba La gana Bien el zaguero Para el palo El rechace Ahora que se lo queda De nuevo El palo Y balón Atrás Defendiéndose muy bien El torrado Que puede ser Que se lleve Esta Almuñécar Cap Buscando dos goles De penalti El primero Frente al Otor Y en esta gran final La primera parte Copo Adelantó a lo suyo Y todavía le quedan 10 minutos al palo Para intentar Cambiar Cambiar El rumbo Balón para podadora Por dentro Pero Balón que le llega A copo Henry para podadora Balón arriba Buscando a Raúl Balón no es bueno Y la recupera ya El conjunto Azul Balón por izquierda Ya pesan las piernas Raúl que ya no llega ahí Y la orientación Que se va ahora A la derecha Cambio Ahora a la izquierda Completamente solo Quiere encarar Benítez Que le aguanta Balón por dentro Pide mano Pero no hay nada Copo Copo para Antonio Márquez Que bien lo hizo ahí Copo Quiere arrancar Ferec Ferec Por dentro Se fue Taktivillando ahí Se la lleva al palo Quiere montar ahora La contra Balón por la izquierda El centro Al corazón del área Se va a perder Por línea de fondo Y respira un poco más El torre del mar Que está viendo Cómo pasan los minutos Ahora Benito Que va por la pelota Ocho Para que se acabe esto Con toda la cámara Con toda la cámara del mundo Benito Le dice A su Defensa Que se vayan arriba Que el balón Va a ir Para buscar a Raúl Y salta Raúl Que lo está haciendo Muy bien El delantero Del torre del mar Es un jugador muy alto Y las toca todas Las ganas que le pone Ahora le pisa Raúl que se queda en el suelo Se marca la tensión Entre los dos conjuntos Entre el banquillo Rojillo Y los jugadores Del palo Raúl que sigue Tendido en el terreno Del juego Un juego parado 24 ya De esta segunda parte Ya queda menos Y Raúl Que se retira Pero Parece que puede seguir Raúl El balón A todo esto Es del torre del mar Y lo tiene podadora Para sacar de banda Raúl que finalmente Se va a tener que Retirar del terreno De juego Ha jugado mucho Ha jugado mucho Ha corrido mucho Y entra Ogueli Y sale del campo Raúl Que se queda tumbado En la camilla Para que sigan la asistencia Intentando ver Lo que Sufre Raúl De nuevo Podadora Avanza Avanza metros Por la banda Al torre del mar Copo de primeras Para podadora De nuevo Copo Tonio atrás Para Henry Henry Que quería meter De nuevo Para podadora De nuevo En el mismo sitio Saca de banda Podadora Para Güeli Pide falta Pero no hay nada Y corta Muy bien Arturo 55 de partido 25 de la segunda parte 5 minutos Para que se acabe esto La almuñeca Alcal que Se la puede llevar El torre del mar Pero todavía No está todo dicho Palón largo Atención Que puede llegar La ocasión No A corta Rafa Navarro Y balón de banda Para el palo Llegando el palo Balón a la derecha Llega ahí podadora Se la echa larga Pero Benito sale Que ha sido el que Ha salvado El empate Del palo Con un paradón A boca jarro Del ariete Azulón Rafa Navarro Que se lía Se la entrega Al palo La tiene El palo Jugando en tres cuartos De campo Atrás ahora Para el zaguero Balón arriba Mete el cuerpo Se lo queda O'Weli O'Weli Se la dio A Arturo Para la tira Directamente fuera Se da la vuelta Y falta O'Weli Sigue el balón Siendo del palo De la ventaja Ahora Muy bien Por parte del Colegiado Y defendiéndose Con uñas y dientes Ahora la saca Antonio Márquez Tres minutos Y tendremos Un campeón Esta tercera edición De la Almuñécar Cup Que el palo Le ganó 0-1 A la Almuñécar City También por 1-0 Le ganó El Torre del Mar Al Que ahora Benito Se la queda Al Watortájar Lo estaba diciendo Y en esta Gran final Que de penalti Copo Puso por delante A Torre del Mar Cuando restan Dos minutos y medio Para que se acabe El partido Los aficionados Del Torre del Mar Que piden el final Pero todavía Queda tiempo La toca Henry Saca el Torre del Mar Pero el asedio Es claro Del palo Balón por izquierda Quiere montar La última Ahora hay falta Y atención Que puede ser peligrosa Una falta De dos minutos Llegó al balón Pero cometió falta Suben todos los jugadores Del palo La defensa Vamos a la falta Minuto y medio Puede ser de las últimas Del palo Tira la línea El Torre del Mar Donde está La barrera El balón que va directo A las manos de Benito Aplaude La afición del Torre del Mar Un minuto Y se acabará El Almuñecas Cup Palón al cielo De Almuñecas Ha llegado Willy La toca de cabeza El centrocampista Del palo 30 segundos Puede ser de las últimas La tiene Henry No se complica Férez Que puede montar La última Acometida Del Torre del Mar Y esto se acaba Señores Esto se acaba El Torre del Mar Que va a ser campeón Atención 15 segundos La recupera el palo Puede montar La última Balón por derecha Defiende bien El Torre del Mar Por dentro Atención Balón muy bueno Entre líneas Sigue el palo Atención Se equivocó Y colorín colorado Se acaba Esta Almuñeca Arcar El campeón Que es el Torre del Mar Ganó Con un gol De copo De penalti El partido Que se acaba Con este El palo cero Torre del Mar 1 Campeón De la tercera edición De la Almuñeca Arcar De la Almuñeca Arcar Lleva ese balón Al primer palo La ha tenido Uno se va de otro El balón para Pulga Vaya control arriba Pulga fuera El control fue exquisito Una de las mejores jugadas De esta primera parte De la final Atención Que puede pegarle Directamente Fuera Llegan dos El balón que Pasa por entre medias El balón que llega Al corazón del área Atención Vaya paradón Allá va el penalti Del Torre del Mar Gol Gol El Torre del Mar Balón al segundo palo La toca Atención Puede llegar el gol Vaya paradón De Benito La barrera El balón que va directo A las manos de Benito Aplaude La oficina Laia La La Gracias. 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 Gracias.